Y estamos de vuelta mis queridos gorilas, esto es 9FM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué nos platican? Comuníquense, estamos muy al pendiente de todo lo que nos quieran decir esta mañana. Aquí en su 9FM de confianza, queridos amigos, camaradas, compañeros, es jueves, jueves de invasiones con el señor Christian Ader. Invasiones que en estos jueves, o por lo menos del pasado y el que en estos momentos comienza, tal vez el que sigue, no lo sabemos, no lo sabemos. No hemos hecho esta apuesta apresurada, pero es jueves de desapariciones sin resultar. Así es, señoras y señores, bienvenidos sean todos. ¿Cómo estás mi querido Christian? Muy bien. ¿Qué tal tu mañana? Perdón por la tardanza, pero ya saben, el metro de la Ciudad de México es... Es un arma mortal, querido amigo. En este momento, literalmente. Sí, que lo poco... Sí supieron lo que ocurrió ayer, supongo, ¿no? O sea, la gente tiene que estar... Es un cuento de ciudad gótica. Sí. ¿No? Sí, pero sí con villanos que son... Bueno, para que no lo sepa, un pasajero en la estación San Cosme, es la línea azul, en la noche, estaban en la sección, en los vagones de mujeres, en el andén para acceder a los vagones de mujeres, y como que la gente se enojó, ¿no? Las señoritas y señoras se molestaron y se quejaron con el... Ya ven que en cada línea de la Ciudad de México, de la Ciudad de México, hay un jefe de estación. Ajá. Sí, al parecer se quejaron con el jefe de estación, fueron a verificar, como que se pelearon, y este sujeto aventó al jefe de estación al convoy cuando venía el metro. No, ¿qué fue? Y lo mató el trancazo, o sea, no cayó a las vías, pero el trancazo lo dejó moribundo en el andén, posteriormente falleció, y este sujeto al parecer es ex o no sé si militar en activo, pero bueno. Ayer se estuvo manejando la versión de que era parte del regimiento de no sé qué y no sé qué, pero la verdad es que yo son cosas que leí en redes, no lo leí así como en un lugar en el cual yo pudiera confiar plenamente. Sí, entonces, no creo que por eso se haya tardado el metro, porque es la historia de siempre, pero se venía parando y por eso tuve la infortunada... por eso llegué tarde, una disculpa. No te preocupes, querido amigo, no te preocupes, te esperamos pacientemente. Espectantes, llenos de emoción, eres nuestro Santa Claus de cada jueves. Jo, 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 muchas gracias. En fin, mi querido amigo, ¿qué tal tu semana? ¿Qué tal tu mañana? ¿Cómo va todo? Pues, en lo que cabe bien, Benjamín, no encontraba nada, de hecho, también en la mañana, no encontraba el donde hago los apuntes, no encontraba el tripié, no me encontraba a mí mismo, y también por eso me dilaté un poco. ¿No te encontrabas a ti mismo? No, no me encontraba. ¿Como Peter Pan? Sí, me busqué entre ropa sucia, pero ahí salí. ¡Qué bonito! Sí, sí, sí. Es muy hermoso. ¿Tú cómo estás, Benjamín? Me encantaría, yo casi se llamarán tus memorias. ¿Cómo? Me encontré entre ropa sucia, memorias, de Christian Nader. Así es. Ahí está. ¿Te gusta? Sí, cuatro tomos, en mil ojas cada uno. Sería increíble, y sí lo veo, eh. Sí lo veo muy claramente. Bien, yo tranquilo, güey, tranquilo, resolviendo varias cosas, muy emocionado porque el próximo lunes se anuncia algo padre de aquí de la estación, a lo cual, pues, tienes que ir, estaré muy bien que fueras, por lo mejor de los casos. ¿Una boda? Algo así, fíjate, un bar mitzvá, algo así, muy cercano, muy cercano. Pues, tal vez asistamos. No, pues, sería maravilloso, querido amigo. Sí, para estar en compañía. ¿Ha sido un bar mitzvá? No, me han invitado, pero no. ¿Te han invitado, pero no ha sido? Sí, no. ¿Por qué? ¿Por estar en contra del Estado sionista? No, porque tenía un compañero judío en la secundaria, y organizaron uno para su hermanito. Ajá, pero la verdad no. No, no es que sea algo en contra de la religión judía, simplemente no asisto a bar mitzvás ni a bautizos en ningún evento similar. ¿De iniciación? Nada. No. ¿Por principios o por hueva? Pues, las dos cosas. Más que nada, lo segundo. Más que nada. Oye, querido amigo, estuve espiándote esta semana en tus redes sociales. ¿Y qué encontraste incriminatorio? Encontré cosas muy interesantes y muy chingonas. Por ejemplo, ¿qué viene esta semana para... Terraza. Ah, Terra Roja, Terra Roja. Se acerca... Yo ya le voy a decir Terraza. Bueno, ok, está bien. Se acerca el segundo intercambio de plantas. Sí, qué bonito. Me encanta esa iniciativa. ¿No te parece súper bonita? A mí me gusta mucho. Sí, está bien chula. Ahora que yo sea un gran experto de las plantas, me involucraré. Ok, pues te esperamos algún día. Tú me invitaste a este evento que estoy planeando, no sé qué sea, no sé. Yo te invito a esto. Ya sabrás, ya sabrás. ¿Es este sábado? No, creo que no, todavía no. ¿No? ¿Cuándo es? Más adelante. Ahorita te confirmo. Ahorita te confirmo yo, querido amigo. ¿Cómo ves? Muy bien. ¿Te parece? Y lo otro que vi fue la continuación de tu hilo de descubrimientos en la basura. Ah, sí, los radios. Sí, ¿qué pido? Me los iba a traer. Te hubieras traído alguno. Bueno, habíamos dicho que íbamos a hacer un programa con todas las cochinadas que te encontraste por ahí. Es que lo que pasa es que como me los estoy llevando a casa donde vivía antes, a casa de mi madre, y el problema, bueno, me los tendría que ir a casa de mi madre y traerlos para acá, porque realmente ya es casi, casi, no se puede tener esa cantidad de objetos y artiluquios en mi hogar. No, te va a hacer daño a tus bronquios. Sí, sí, sí. De hecho, todo huele entre humedad, naftalina y polvo. La saga del payasito de Yedro. ¿La saga del payasito de Yedro? Ajá, Yedro. ¿De Yedro? No hay figuras estas. Ah, claro. Me encanta el título. La saga del payasito de Yedro. Humedad, naftalina y sangre. Ahí está. No hay sangre, pero... Señores, 21. 21 de agosto a las 12 de la tarde. No, ese ya fue. Ah, 21 de septiembre, perdón. Sí, ese sí. El mes 09. No me falta. Sí, perdón, el mes 09 es el... Aunque si eres un crono viajero, podrías ir. Sin duda alguna. Nunca lo sabré. 21, 21 de septiembre, segundo intercambio de plantas de 12 pm a 2 pm, entrada libre. Avenida Universidad, 1815, entrada a quinto piso. Así es. Ahí está, la roja terraza, querido amigo. Sí, entonces, yo creo que me voy a traer la próxima semana. ¿Qué me traigo? Los aparatos... Yo digo que lo pensemos bien o que lo confecciones bien. Sí. Y te traigas todo de los... Todas las cosas de las cuales te gustaría hablar y describir al aire. Ok, ok. O sea, que no lo hagamos así pausado, ni entrecortado, ni en varias emisiones, sino que te elijas. Puede ser todo. Sí. Puede ser todo, te lo concedo. O puede ser cinco objetos, o diez, o... ¿Qué estás haciendo? No sé. Puede ser todo. Puede ser todo. Ustedes no lo están viendo, pero el maestro Cristiano... Es el ademán de puede ser todo. Está teniendo una... Está justamente representando en estos momentos, está encarnando el ademán. El ademán del puede ser todo. Es que, por ejemplo, cuando fue el lunes, el martes, me animé a conectar los tres radios. Sí, sí, vi los videos. Sí, sí. El blanco encendió. El... El negro no lo pude... Ah, es que no han visto el negro todavía. ¿Ese no tiene foto? ¿O video? No, todavía no lo subo. Es que necesito una pila cuadrada. Ah, ya. ¿Recuerdas las pilas cuadradas? Claro. Necesito una. Y el Majestic, un azul cielo. Majestic. Ese está chulísimo. Enciende, pero se empieza a calentar muchísimo. Siento que... Son los bulbos. Son los bulbos. Necesito cambiar los bulbos y no quiero provocar una explosión. ¿Te imaginas? Sí. ¿Cómo perdiste el ojo, abuelo pirata? Ajá. Querido Boron niño, déjame contarte una historia de aventuras. Y sobre todo, Pepe Nación. Ajá. Y... Y... Ahí va a decir algo. Se me esfumó. Se me esfumó. No sé qué iba a decir. No, yo tampoco lo sé. Yo tengo triste. Bueno, el Majestic es de finales de los sesentas, por lo que entiendo. Se ve viejo uno, pero no es tanto. Ajá. El otro, el Philips, el blanco, el que puse el video, logró reproducir el radio, pero no sé de qué año es, no encuentro el modelo. Es que por lo que me acabo de enterar, que Philips es una compañía holandesa. Ajá. Pero también las filiales de Philips en cada país, Philips México, Philips Alemania, Philips India, producen sus propios modelos. Sus propios modelos. Entonces, házse cuenta que hay unos 5 mil modelos Philips, de radio, de transistores, de bulbos. Entonces... Pero los bulbos deben ser los mismos. No, 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 sí, pero lo que quiero saber es el modelo para saber el año. Ah, ok. Para conocer a profundidad este objeto extraño, tú precioso fetichista. Ajá. Entonces, yo calculo, yo calculo, Benjamín, que es de finales de los 50's, comienzos de los 60's. ¿Finales? De los 50's comienzos. Finales de los 50's, comienzos de los 60's. Ah, encontré unas cosas, un catálogo el otro día de luz y fuerza, del centro, de cómo ahorrar la luz, y trae ilustraciones de esas, de caricaturas tipo años 60's, con una televisión feliz y todo así. Soy muy espectacular. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, yo creo que, ¿te parece si lo hacemos el próximo jueves? Estoy completamente de acuerdo. Adelante, hagámoslo. Ah, el próximo jueves, hoy terminamos con las desapareciones misteriosas. Ahí está, señoras y señores. ¿Están todos listos? Sí, para el próximo jueves y las armas, está seguro. Sí. Ah, perfecto, querido amigo. Pues va a estar muy bien. Obviamente necesitamos el poder de la cámara. Vamos a necesitar el poder de la cámara. Creo que la vamos a tener que acondicionar de otra manera. Sí, igual también. Como sobre la mesa, muy claramente, para que solo vea, escuche nuestras bellas voces y se vean los objetos. También el en vivo. Yo creo que me traigo la cosa esta china que compré. Compré una cosa que es como una... Trae como un clip gigante. Ajá. Y un... Y como una especie de alambre. Cubierto con plástico. Y le pones el celular. Ajá. Para esa gente solitaria que no tiene quien le detenga el celular. Maestro, qué hermoso. Entonces... Pues sí, el próximo. Haremos una historia de los objetos. Qué chulo. Me encanta ese programa. Me entusiasman profundamente. Ese y el... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba nuestro programa sobre Stalin? ¿Sobre Stalin? Ajá. ¿Stalin es el loquillo? O... Ah. ¿Miedo y asco en la Unión Soviética? Ajá. Algo así, ¿no? Algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Ese también me entusiasma mucho. ¿Qué te iba a decir? Y... Vamos a jugarle el anticuario. Exactamente. Sí. ¿Nunca viste ese programa? Creo que era... Antes había un canal que se llamaba... En televisión de paga. Ay, ¿cómo se llama este canal? Darts. No sé qué. Pero pasaba en un programa que se llamaba Feria de Antigüedades. Que era un programa británico. Creo que de la BBC. Y era como que cada domingo en algún lugar, en algún pueblo de Gran Bretaña. Ajá. En Reino Unido. Hacían una Feria de Antigüedades. Entonces llegaba la gente y ponía sus... Sus puestos con sus antigüedades respectivas. Sí, sí había alguno, claro. Y entonces iba caminando como este presentador clásico de la BBC. Como hablando engoladamente y lleno de sabiduría y autoridad. Y iba encontrando cosillas y las iba... Y había expertos, por ejemplo. Había un experto en numismática. Otro en filatelia. Otro en muebles. O en cada periodo histórico. Y así de repente... Ah, sí, al parecer esto es un... Haces muy buena voz de narrador de la BBC. Esto es una silla del periodo Tudor. Y la señora la usaba para colgar la ropa. Sí, tal cual. Entonces algo así vamos a... Algo así vamos a realizar. Pues listo, señores y señores. Prepárense. Se va a poner Locotron. Lo saben y lo saben muy bien. Vámonos con música, si les parece. Regresamos en un segundo. No se vaya a ningún lado. Pero recuerden, es jueves de invasiones o desapariciones sin resolver. Ahí está. Efecto sonoro, todo menos miedo. Y estamos de vuelta, señoras y señores. A invasiones o desapariciones sin resolver. Aquí estamos en vivo y en directo desde la N Grande de México. Queridos amigos, reporte en sintonía. ¿De qué te ríes, amigo? De Vicente Fox. Ah, ya viste el tuit de... Por favor, lee el tuit. Yo... es este. Sí, que dice... Despierta México. Y es una imagen como apocalíptica. Ah, sí, parece de un videojuego. En donde la Ciudad de México está incendiada y desde el horizonte... Creo que es López Obrador. Observa. Sí, sí, sí. Un incendio, pues, al estilo Nerón. Sí, como con una... Podría ser la introducción también de una película de zombies. Zombies. O un videojuego apocalíptico. En donde López Obrador tiene que sobrevivir o tiene que erradicar a toda la población zombi de la Ciudad de México que él mismo provocó. Es que seguro que modificaron la imagen, ¿no? Pues le pusieron ahí sus canitas, ¿no? Sí. Está loco ese amigo, ¿no? Sí, yo creo que sí anda en pastas, ¿no? Sí, aparte, es muy loco porque me encanta la posibilidad de este señor de asumir que la banda no se acuerda de él. Sí, 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 sí. O sea, como que tiene tan pocas nociones de él mismo y de su figura o de su personalidad. En vez de guardar la discreción como otros grandes patanes lo han hecho. Sí. Imelda Marcos, por ejemplo, recluida en Nueva York, bajo perfil, tranquila. ¿Qué tienen en común Imelda Marcos y Vicente Fox? ¿Les gusta el calzado? Botas y las botas. ¿Les gusta el calzado fino? El calzado fino. ¿Sabes qué otro programa es bueno? ¿De locos por el calzado? ¿Locos? ¿Cómo se llama esa filia? Querida, estoy loco por el calzado. ¿Cómo se llama esa filia? No sé, pero tiene que tener algo. Esa gente que lame zapatos. A ver, a ver, vamos a buscarlo justamente. Filia, zapato, zapato, que no es lo mismo que los pies, ¿no? Porque... Sí, creo que esa es otra. Retifismo. Órale. El retifismo, mi querido amigo, caracterizada por la atracción fetichista hacia los zapatos. Que no es lo mismo que la atracción fetichista hacia los pies. O hacia las medias. O hacia las medias. O hacia las pantimedias. O hacia las faldas. O hacia los pantalones. O hacia los granos. En fin. El mundo es amplio y ajeno. A los granos existe eso. Debe haber, debe haber. No hay nada nuevo bajo el sol. Dijo en algún momento algún profeta. Y estamos de acuerdo con él. El mundo es ancho y ajeno. También dijo por ahí algún boliviano en algún momento. Y también estamos de acuerdo con él. Pues sí, Vicente Fox yo creo que sí está... Está loco, está loco. Está... Está... Aparte tiene este tono así como reivindicador, como si se... ¿Sabes cómo habla? Como Nelson Mandela. Tiene como este halo, o más bien, él se impone este halo así como de... Yo, liberador de mi pueblo. Sí. Tengo que hacer este llamado de atención porque mi dignidad y mi integridad están en juego. Y no solamente en juego mi integridad, sino la de todo mi pueblo. Aparte, con una pésima ortografía y sin taxis. Sí, está escrito. Parece que le estoy vendiendo un orangután entrenado. Sí. Puro. Sería increíble que fuera verdad. ¡Burbujitas! ¿En dónde está mi tuit de hoy? Sí, Vicente Fox es como burbujitas. Burbujitas. El redactor chimpancé de... Ah, no, dijiste orangután, ¿no? El redactor orangután con puro de Vicente Fox. No, más bien, yo creo que Vicente Fox es el redactor de un orangután con puro. ¡Ah! Es probable. Y es un orangután que le pega manazos en la espalda. Sí. Así como... Y de premio le da pastas. A ver, toma cerdo. Toma cerdo. En fin, señores y señores, se acaban los chistes de ocasión y de coyuntura. Ahora, siempre disfrutaremos mucho el burrano de ese viejito precioso llamado Vicente Fox. Pero necesitamos hablar de estas desapariciones sin resolver. ¿Qué desapariciones relatamos en la emisión pasada, querido amigo? No, por ejemplo, las legiones perdidas de Craso. Las legiones perdidas de Craso. Que fue una batalla en Mesopotamia, entre el Imperio Parto y el Imperio Romano. Y los romanos fueron destruidos. El ejército romano fue destruido por completo. Creo que seis legiones. Y tomaron, al parecer, unas tropas prisioneras. Se acabaron en China. Se supone. Se supone. Es el misterio. Otro, por ejemplo, las tropas perdidas de Alejandro Magno. Por ejemplo. Que acabaron en la India. Que conocimos a un pueblo extrañísimo, que presume ojo completamente claro allí por... En la frontera entre India, China y Pakistán. Ahí está. Por ejemplo, los retoños de Cleopatra. ¿Qué fue de ellos? Los retoños de Cleopatra. Por ejemplo, el ejército perdido de Cambises, que fue un rey persa que quiso conquistar Egipto. Y su ejército se perdió en el desierto y hasta la fecha no lo encuentran. Pero hoy vamos, seguimos en la antigüedad, pero pronto llegaremos a nuestra era. Estamos en el año 58. Después de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. Estamos en... Ah, no, y tal vez lo hayan escuchado del caso, porque han sacado como dos o tres películas sobre el tema. Ah, caray. Una creo que se llama Centurión. Centurión. Que sale, creo que este... ¿Cómo se llama? Ah, y ¿sabes de quién? ¿Vas a hablar de The Terror? Creo que sí, lo puedo... Sí, del Erebus y de... ¿Ya la acabaste de ver? ¿La serie? No, fíjate. Tienes que acabarla de ver, Benjamín. Bueno, es que ¿sabes qué? Vi un documental y me adelanté. Ahora sí es fascinante la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Ya los encontraron. ¿Encontraron algunos? Ya encontraron los dos barcos. Sí, algunos. Pero creo que han encontrado uno o dos... Hay una historia escalofriante. Hay una historia escalofriante de esos barcos. O sea, de por sí el nombre es escalofriante. The Terror. Y Erebus. El Terror. Bueno, estamos a finales del último milenio antes de nuestra era. Vamos a hablar del caso de la Legio Nona Hispana. La Nona, si le conocen. La Nona. No me refiero a una abuela. ¿No? Una abuela de ascendencia italiana. No. En el año 58, César Cayo, Julio César, es gobernador de la Galia Cisalpina. La Galia Cisalpina es la parte de, digamos, de la Galia más pegada a la península itálica. O sea, donde se juntan, digamos, por Piamonte y toda esa zona, ¿no? Ajá. César, el poder de César era, en ese momento era casi infinito. Incuestionable. Sí. Él crea, de hecho, cuatro legiones y una de ellas es la novena. Ajá. Entonces, para que se dé un historial previo de lo que vamos a hablar. El 9 de agosto del 48 se da la batalla de Farsalia en la zona de Grecia Central. ¿Contra quién va a pelear César? Estamos en la Segunda Guerra Civil. Ajá. Contra Neo Pompeyo Magno. Neo Pompeyo Magno. Que antes, en algún momento, era, digamos, su amigo y como rival y acaba siendo... ¿No era su suegro en algún momento? Sí, 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 creo que estaban todos vinculados por sangre. Sí, claro. Entonces, obviamente, quien va a triunfar, pues va a ser el señor César, ¿no? Kaiser. Luego, por ejemplo, se da otra batalla que es contra los helvéticos, los helvecios en los Alpes suizos. Recordemos que los romanos nunca pudieron, digamos, someter a todas las tribus celtas y germánicas en su totalidad. A los celtas tal vez sí a largo plazo, por ejemplo, el pueblo celta más famoso que se enfrenta a los romanos y concretamente Julio César son los galos. Bueno, no era un pueblo, como tal, eran muchos tribus de habla celta en todo el actual territorio de Francia, parte de España, en Bélgica. Barbones y apestosos. Ajá, pues han visto las películas de Asterix. Las hemos visto. Bueno, obviamente, sin tanto artilugio. Les ponen siempre estos cascos con alas. Con alas. Pero no era así, eran mucho más modestos sus cascos, ¿no? Posteriormente, por ejemplo, se trasladan estas legiones, la legión, la cuarta, la trasladan al Rin para luchar contra las tribus germánicas. Que no vamos a hablar de ese caso porque no es que estén perdidas, fueron derrotadas, pero la gran batalla del bosque de Teutomburgo. Tal vez conozco en el caso. Bueno. Claro. Que era la tercera derrota más horrenda del Imperio Romano, ¿no? Sí, sí, creo que eran como sesenta mil soldados romanos y así los arrasaron por completo. Y desde ese momento ahí fijan el Limes Germanicus. Limes es como la frontera. Y no pasaban, o sea, por este lado no pasaban los romanos y de este lado no pasaban los pueblos germánicos, ¿no? Ahí está. Luego será, en esa misma legión combaten la batalla de Alesia. Alesia. La batalla de Alesia es en la Galia, donde combaten a Verchiquetorix. Verchiquetorix es como el cacique o jefe tribal galo más famoso de todos. Verchiquetorix no tiene una estatua allá en Alemania muy espectacular. No, esa es la del que derrotó al... El germánico que derrotó a los romanos en el bosque este de Teutomburgo. Ajá, exacto. En la selva negra. El que es una columna gigantesca, interminable, y hasta arriba está él. Ese es otro cacique. Él sí, él venció a los romanos. En el caso de Verchiquetorix, él era celta, él era galo. Y César lo derrota, lo detiene y se lo lleva a Roma paseando con toda la familia. Y al parecer lo ejecutan en Roma. Sí, claro. Lo ahorcan. Tiene ahí un discurso famoso de últimas palabras. Sí, en contra del imperialismo. Bueno, no es imperialismo, pero de la expansión del Imperio Romano. Bueno, todavía es república. De hecho, todavía ni siquiera es imperio. Por ejemplo, la siguiente batalla donde pelea la cuarta va a ser la batalla de Actium. Pero ahí ya no pelea con Julio César. Pelea con Octavio. Octavio va a ser el heredero de Julio César. Él representa, digamos, al bando republicano en ese momento. Y va a pelear contra otro señor de la Guerra Romano que se ha separado. Estamos en una guerra civil que se llama Marco Antonio. Marco Antonio. Y va a ser en la batalla de Actium, en Axio, va a derrotar Octavio a Marco Antonio. Y eso lo va a catapultar poco a poco para que se convierta más adelante en César Augusto. Pero ya no va a ser nada más un general romano, va a ser un divo. ¿Un divo? O sea, va a ser divinizado. Ah, ok. Y va a ser el primer emperador del emperador romano, el divino Augusto. Entonces, estamos en el 29... Del 29 al 19, en la Hispania Terraconensis, modifican toda la estructura de las legiones y se reforma la novena legión. Y digamos, ahí es cuando se reinaugura la novena legión. Y van a ir esta legión contra dos grupos en concreto, los Astures. Los Astures. Y los Cántabros. Obviamente, ¿en dónde? Pues en Asturias, en Cantabria, ¿no? Al norte de la península ibérica, también muy cerca de Galicia. Entonces, cuando ya logran pacificar la Galia e Hispania, viene otra aventura que ya se había fracasado en diversos intentos de colonización por parte de Roma. Me refiero concretamente a la invasión de Britania. Previamente se le conocía con el nombre de Albión, el nombre griego y más adelante con el nombre de Britania. Albión es bonito nombre. Ahora que se van a separar de la Unión Europea y su economía va a naufragar como el Titanic, debieran cambiarse el nombre a Albión. Regresar a las raíces. Back to the basics. Con otra persona repleta de cordura y buen gusto llamado Boris Johnson. Maestro, gran, gran, gran piloto de buque kamikaze. Vi un documental hablando de series británicas. Ajá. Hay una serie británica que se adentra en la historia de familia de personajes. Ajá. Han hablado de un Doctor Who y varios personajes. Hicieron la historia de Boris Johnson. Ah, sí. Y al parecer tiene antecedentes otomanos. Otomanos. Ajá. O sea, yo sé que ustedes lo ven como una bestia albina sin alma. Ajá. Bestia albina sin alma. Aparte tiene una cara de psicótico. Ajá. Está increíble. En el currículum. Ah, está Boris Johnson pidiendo unos trabajos. A ver, pásame su currículum. Primera línea. Bestia albina sin alma. Ok, me suena bien. Contratado. Bienvenido a esta agencia de publicidad. Recuerdo, por ejemplo, a la, al, no al anterior primer ministro que era esta Theresa May. Al, al previo a Theresa May, este David Cameron. Ajá. ¿Te acuerdas lo que, en su, una novatada que le hicieron lo que tuvo que hacer? Mm. Fornicar con el cadáver de un cerdo. Eso dicen. Se supone que es un mito. Yo, yo creo que sí. De hecho, pues, eh, no sé si David Cameron. O, no, bueno, creo que sí. David Cameron y Boris Johnson son compañeros de fraternidad. Sí, sí, sí. De una escuela super elitista allá en Inglaterra. Ajá. De estos que todo el tiempo te ven así. Ajá. Ustedes no lo están viendo, pero Christian Ader está sacando el mentón y como, está tratando de replicar una cara de oligarca infatuado. Sí, sí, sí. Oligarca. Que está viendo al, al estudiante recién llegado de Pakistán. Exactamente. Bueno, sí. Y que lo está tratando de oler para ver si huele a excrementos, a fetos o a especias. Con mi amigo Francis y mi amigo Neville. Neville. Neville es el nombre más británico de la historia. Neville. Winston. Ajá, bueno. Entonces, estamos en el año 43 y un, el nuevo emperador decide hacer una, pues, justamente intentar nuevamente conquistar Britania. Este emperador se llama Cla, 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 Claudio. Claudio, tartamudo. Entonces, ¿quién va a realizar, quién va a hacer su máximo general para esta labor? Se llama Cayo Suetonio Paulino. Cayo Suetonio Paulino. Mejor conocido como Suetonio, ¿no? Entonces, bueno, ahí comienzan las grandes batallas de Roma para conquistar toda Britania. Recuerden que Britania, al sur, o sea, todas son tribus celtas. En ese momento todavía no hay tribus germánicas. Las tribus germánicas van a llegar a... ¿Cómo le dijiste a Boris Johnson? ¿Bestia albina o qué? Bestia albina psicótica. No, no dijiste psicótica. Bestia albina... Bestia albina, ¿no? Bestia albina. Ok. Entonces, a partir de ese momento, recuerden que Gran Bretaña son muchos reinos. Muchísimos reinos, o sea, casi casi lunares. Y todos estos reinos son celtas. Raygambre celta. Los anglosajones, o sea, pueblos germánicos, todavía no se presentan en el escenario británico. Bueno, en Bretaña. Entonces, algunas de las grandes batallas van a ser, por ejemplo, la batalla contra Búdica. Búdica es la famosa... Una reina isena. Y los isenos eran un grupo celta que habitaba en Gran Bretaña. Que se ha convertido últimamente también en un personaje casi mítico y del folclor... Del folclor británico y del renacimiento celta. En Gran Bretaña, en la actualidad, hay muchos... Bueno, no muchos problemas, pero empieza a haber como cierta tensión. Porque a partir de la explosión del nacionalismo que hay en el siglo XIX, en Gran Bretaña hay como un problema. Porque de sus antecedentes hay como dos muy importantes. Uno es el factor celta. El factor celta. Que podría ser una película protagonizada por Mel Gibson. Sí, 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 es de... ¿Cómo se llama? Una conspiración que se siente vigilado. Exactamente. El factor celta. Por un lado, el factor celta. Y por el otro lado, el factor germánico. Previo a que llegaran los romanos, los celtas estaban... Eran todos los pobladores de las islas británicas. Tanto de Britania como la que está al otro lado. Que es esta Ibernia. Es concretamente Irlanda. Posteriormente, a partir del siglo V, empiezan a llegar grupos anglosajones. Los anglos, por un lado, y los sajones por otro. Y más adelante, ya al final, en el siglo IX, VIII, los normandos, que ya son de daneses y noruegos. Entonces, dicen, cuando hay este revival de nacionalismo, dicen, Bueno, vamos a revivir el celtismo o el germanismo. Y dicen, ¿por qué el celtismo? No. Porque generalmente, como el país vecino al oeste, es como considerado heredero de los celtas. ¿Cuál es? Irlanda. Irlanda, que son católicos. Entonces, no podemos ser otra vez celtas, porque los celtas contemporáneos, los que sí son celtas, son católicos. Entonces, tenemos que revivir el sentimiento germánico, lo anglosajón, lo germánico. Entonces, empieza a haber como un movimiento folclórico en Gran Bretaña. Se visten con estos escudos, con la malla, con los cascos. Pero el problema es que dicen, ok, si tú te vistes como germánico, la ventaja que los celtas tenemos es que somos mucho más antiguos, entonces podemos reclamar la isla. Se empieza a ver confrontaciones entre celtas y germánicos en el año 1910. ¿1910? O sea, gente que apoya a estos grupos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Están casi extintos, pero en plena época contemporánea. Bueno, así la locura en Gran Bretaña. Entonces, van a pasar los años y van a ir, por ejemplo, contra los brigantes. Por ejemplo, los brigantes, la batalla es comandada por un hombre, un general romano que se llama Julio Agrícola. Neo Julio Agrícola. Agrícola es también un general muy famoso. En ese momento, todas las tropas romanas, que todavía no empiezan a fundar grandes asentamientos, por ejemplo, está Londinium. Londinium va a ser una pequeña guarnición romana, que con el paso de un siglo, dos siglos, va a crecer exponencialmente y se va a convertir en el asentamiento romano más, digamos... Perrón. Más perrón. Ahí lo que hacían... Estaban, digamos, las empalizadas, ¿no? ¿Qué son las empalizadas? Estas... Están estos picos, esas estacas rodeando todo el asentamiento. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaban, por ejemplo, una familia celta. Ajá. No, pues traemos... ¡Ey, queremos pasar! ¡No! No, pues generalmente les dejaban pasar, pero les revisaban el cargamento en su carreta, vendían a vender algunos objetos, no sé, de bronce, algunos productos agrícolas y comerciaban con los romanos. Gallinas, niñas, sapos. Sí, entonces... Justo sapos, palamerlos. Ajá. Entonces empieza a ser como esta civilización romana, romano-celta en Gran Bretaña, o celto romano, como lo quieran llamar. Por ejemplo, también está otro gran cuartel que se llama Lindum. Lindum. Lindum es conocido actualmente como Lincoln. Ah, ah. Este también comienza como el gran asentamiento, una gran guarnición romana, ¿no? Ajá. Entonces, en el 71 de nuestra era van a estar apostados la mayor cantidad de tropas en Ebroracum. ¿Dónde es Ebroracum? Es el actual York. Ok. De hecho, si ven la ciudad de York, es famosa, ¿por qué? Por sus baños romanos. Ajá. Son enormes, son enormes termas. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese momento, la novena región, perdón, la novena legión es una de las que está, digamos, actuando en Gran Bretaña. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a dirigir hacia el norte. Concretamente, ¿a dónde? A la zona de Caledonia. ¿Dónde es Caledonia? Caledonia es la actual Escocia. Ajá. Claro, hay una famosísima novela al respecto, un poquito engolada y muy tediosa si usted no quiere estar leyendo a qué saben los limones en diferentes partes del Mediterráneo, pero muy afamada. Se llama Memorias de Adriano, justamente. Y este Adriano, de hecho, estaba enamorado, creo, no sé si era un esclavo, ¿no? No, era un efevo ahí que se le ahogó y que lloró toda la vida. Sí, lo divinizó y, ¿sabes también a qué era? Les recomiendo otra película, es una película, creo que ya la he recomendado, japonesa. ¿Japonesa? Que se llama Terma Romana. Terma Romana. Bueno, ahí les va. Creo que ahí la has recomendado, pero no tengo idea. Ahí va. Es un empleado japonés de una tienda que vende jacuzzis y baños de estas de alta tecnología. Ah, claro. Voy a buscar el link, se los voy a poner ahí en Twitter. Y vende, pues trabajan como si entras a una tienda que vende jacuzzis en México. De esas muchas que hay en División del Norte. Entonces, de pronto este hombre viaja en el tiempo a través de una bañera y aparece en la Roma Imperial. Sale por otra bañera en la época del emperador Adriano. Y este empleado de tienda japonesa de escusados le ayuda al emperador Adriano a diseñar un baño. Tal cual. O una terma. Esa es la historia de la película. Entonces, bueno, van a mandar a la novena legión a combatir a los Pictos. Los Pictos se les llama Pictos porque se pintaban todo el rostro, ¿no? Por supuesto, no es que sean un grupo homogéneo. Había muchas tribus y naciones al otro lado de lo que está el Muro de Adriano. Porque es la frontera que se va a construir. Al igual que en el IMEs germánicos en Europa continental, en la isla británica se va a crear un muro. Donde aquí es el límite del Imperio Romano, no pasamos y nadie pasa. Pero se ha investigado y al parecer constantemente se pasaba. Era casi casi simbólico. Y los legionarios que estaban apostados ahí se empiezan a tener parejas caledonias. Claro. Entonces se ha demostrado que gran... La soledad es cabrona, el frío peor. Justo. Una parte importante de la población de Escocia, del sur de Escocia, tiene sangre siria, por ejemplo. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque gran parte de la región romana, la novena, tenía, por ejemplo, tenía sangre siria. Eran sirios. Se empiezan a juntar con los escoceses, bueno, los protoescoceses. Y ahí está este reigambre levantino ahí en Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Se supone que mandan a la novena región a combatir justamente a estos, a los caledones, a los pictos. Y surge el mito de que nunca los van, no los van a poner a conquistar. Que los van a acabar con toda la legión. Con la novena. Y esto se institucionalizó en la historia durante dos mil años. Pero al parecer resulta que no, que no, nunca desapareció la legión. O sea, y han sacado dos películas. Una se llama Centurión, que sale este güey. Pero no desapareció o desapareció, o más bien se fue de... No, 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 no desapareció, no pasó nada. No pasó nada. Ellos salieron... ¿Por qué llevamos 20 minutos hablando al respecto? Porque se popularizó el mito en la cultura pop, incluso contemporánea, de que fueron destruidas por completo a la novena. Pero en realidad se fue... Ahí te va. Salió esta película que se llama Centurión, que creo que es con este... Espera, 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 espera. Necesitamos tomar una pequeña pausa. Porque este es un anuncio importante a hacerse. Es más, voy a quitar el fondo. Primero que nada, debemos, debemos en estos instantes, todos, todos juntos, felicitar porque es cumpleaños de nuestro queridísimo Crispín Negrón, al cual le mandamos un abrazo. Pusiste cara como que iba a anunciar la muerte de López Obrador o algo así. Ya murió Ringo Scarra. Sí, o algo así. Le mandamos un abrazo muy, muy apretado a nuestro inmenso gigante amoroso y muy tacaño, el Crispín Negrón. Y le hacemos esta recomendación absoluta y muy sensual. ¿Cómo era? Espérame, tengo que revisar mis notas porque esto es parte de un complot muy, muy tierno. Dame un segundo, querido amigo. Perdóname, ¿eh? No, 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 por favor. Dice... Dice, dice así. Querido Crispín, tacaño, amoroso y gigantesco. Ve a tu casa a revisar el refrigerador. Ve a tu casa a revisar el refrigerador. Bueno. Ve a tu casa a revisar el refrigerador. Te espera una sorpresa macabra, esperamos, estilo Alfred Hitchcock o algo muy, muy enternecedor o algo muy, muy grotesco o algo muy, muy poético. Lo importante es que tengas hoy un día muy, muy especial. Te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor y todos nuestros abrazos. Y ahora sí, querido Crispín, ten muy, muy buen día. Listo, mi querido amigo. ¿Qué tenemos ahí? Ah, sí, una... ¿Sí vi el salón de Mario Bros? Sí, está increíble, ¿no? Está chido. Listo. Regresa el fondo. Regresamos a Britania. Seguimos en Britania. Ah, se llamaba Antinó. Tino. El amante de Adriano. Ah, ahí está. Antinó. Bueno. Antinó, como le dicen en la novela. Y este hombre, de hecho, Adriano el emperador, que creo que nace en España, si no me equivoco, visita Gran Bretaña. Sí, es hispano, justo. No, o sea, hispano no español. No, 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 de la región. De la, digamos, de familia romana, colonos romanos. Ajá, claro. Dicen que incluso moreno, de pelo muy chino. Sí, sí, sí. Entonces, en el 120 visita y a partir de eso, en honor a Adriano, se le llama el muro de Adriano, ¿no? Ahí está. Pero bueno, décadas antes, esta legión va, supuestamente, se va a perder. Entonces, les decía de dos películas. Una se llama Centurión. Centurión. Acaban de salir hace poco. Bueno, creo que ha habido varias versiones. Y creo que actuó este Michael Fassbender, el actor alemán, irlandés, algo así bien raro. Sale en la de Tarantino y en otras películas. Y hay otra que se llama El águila de la novena. ¿Por qué el águila? Porque supuestamente se extravía el estandarte de la novena religión. La novena legión, que generalmente trae un águila imperial romana, ¿no? Sí. Entonces, la tienen que buscar. Pero no, esto nunca ocurrió. A pesar de que la gente... Ahí está el mito y está muy difundido que la novena... La novena legión se... Fue exterminada. Jamás ocurrió. La novena legión siguió. No se sabe si hubo una derrota o una retirada romana, pero prosiguió en Gran Bretaña. Y se le puede rastrear. Por ejemplo, en el año 120, la van a trasladar a la zona de Nimiga, Niminga, donde está en Holanda, en los hoteles Países Bajos. Y van a ir contra un grupo que se llama los Bátavos, que son un pueblo germánico. Y más adelante van a reemplazar esa legión en Gran Bretaña con la Sexta. La Sexta Legión Victoriana, así se le llama. Entonces, de hecho, se le pierde el rastro. La van a trasladar a Mesopotamia. Y más o menos les estoy hablando en, digamos, 100 años después. Eso quiere decir que la novela Legión siguió existiendo y jamás desapareció. Entonces, no hay una desaparición misteriosa de hemos resuelto un misterio. Ustedes no lo veían venir, pero el misterio ha sido resuelto esta mañana, aquí en su No FM de confianza. Sí, se le traslada en la época de Marco Aurelio, el emperador poeta. El emperador poeta. Se le traslada a Mesopotamia, a la primera Palestina, Armenia y Cappadocia. Y ahí se pierde el rastro. Pero nunca, realmente nunca hubo una legión perdida, ¿no? A pesar de que si tú... O sea, hablamos durante media hora de esta legión simplemente para aclarar que nunca estuvo perdida. Es que es bien popular porque es como este mito para el nacionalismo británico. Y en Gran Bretaña lo seguirá utilizando y para que Hollywood haya filmado dos películas al mismo tiempo, en la última década, sobre el tema, pues es importante, ¿no? Entonces, nos vamos a ir adentrando poco a poco en la modernidad. Bueno, no en la modernidad, bueno, sí en la modernidad, pero ahorita estamos en el medievo. Vamos a pasar al medievo, Benjamín. Al medievo. Demos un salto juntos, desprendámonos de perfúmenes, de aceites, de extrañas tendencias pedófilas y cubrámonos de excrementos y de cristianismo. Estamos ahora en el medievo. ¿Te gustó mi descripción de idiosincrática del medievo? Sí. Así te imaginas. Tu kit de camuflaje para mezclarte con el medievo. ¿Te imaginas? Una cubeta de excrementos, una biblia, o más bien una biblia en latín. Que nadie podía leer. Y bubas, bubas, diferentes afecciones de la piel. Imagínate a qué olía una aldea. En aquella época. No, no puedo. No, un castillo. Imagínate a qué olía. Sí, sí, sí. Carlo Magno. O sea, nada más imagínate eso. O sea, el güey más alto, poderoso, inalcanzable de la época. Ese güey apestaba. O sea, no hay forma de que no apestara. Hay una peli. Tal vez la han visto Los Visitantes. Los Visitantes. Que es este Jean Renoir y el otro actor francés. Sí, sí, sí. Que todos traen los dientes. ¡Ay! Teniendo los dientes así totalmente podridos. Bueno, esa era la norma. Es como una Navidad en casa de mi familia materna. ¿Tienen los dientes así? Sí, es una cosa generalizada de mi familia materna. ¿Por qué? No sé, genética. No sé. Bueno. No sé. Por eso lávense tres veces los dientes al día. A veces no es suficiente, ¿eh? A veces es un asunto del pH. Sí, es genético. Del pH. Yo creo... Mi sospecha es que es el pH de la familia, ¿eh? El penthouse de la familia. Eso, mero. Entonces, recuerden que en esa época, en la Baja Edad Media, por parte de Europa había como un desconocimiento general de todo, ¿no? Principalmente... Había un desconocimiento general de todo. O sea, pasaba en una aldea, la montaña, y ya no sabían qué había. Y en el caso de África, pues mucho peor. O sea, se imaginaban una geografía fantástica, mágica. Por ejemplo, estaba en ese momento la leyenda del preste Juan, ya hemos hablado del preste Juan. Sí, ya lo hemos dicho, pero no. Por en parte por los grandes canes mongoles y porque este santo Tomás que va a la India a evangelizar, ¿no? Entonces, se habla de un poderoso monarca cristiano en algún lado del mundo, en la India, en Asia Central, en África incluso, que va a ayudar a los cristianos a recuperar Tierra Santa y todo el mundo musulmán, ¿no? Entonces, digamos, va a haber una expedición encabezada por un hombre que se llama Lanceto Malchelo. Lanceto, la expedición de Lanceto es famosa porque ellos están buscando el preste Juan. Y están buscando... Hace poco, hace unas cuantas emisiones hablamos de lugares míticos y hablamos del Dorado. El Dorado, por supuesto, era un lugar mítico, una ciudad de oro puro, o donde había mucho oro en el continente americano. Pero previamente que llegaran los europeos a América, estaban buscando exactamente lo mismo, pero en África. ¿Ok? ¿Cómo? Sí, el mito del Dorado no es exclusivo de América. Ah, claro, pero estaban buscando el Dorado en África o más bien estaban buscando... El Dorado en África. Porque se buscaron muchas cosas en África. Todavía no era la época de los grandes, digamos, de los imperios coloniares europeos. Los imperios coloniares europeos comienzan a finales del siglo XVIII. Estamos en el siglo XIV, a 1300 y cacho. ¿Ok? ¿Ok? En ese momento no hay exploraciones geográficas. El Mediterráneo está bloqueado por las potencias islámicas. Las cruzadas fueron un fracaso. Entonces, Europa está en un encierro total. Y la única forma que pueden más o menos hacer algo es bajar por la ruta oeste. O sea, circunnavegar África, que lo va a hacer más adelante Vasco de Gama, etc. ¿No? Pero bueno, ¿qué está buscando este hombre? La desembocadura del río Senegal. ¿Por qué? Porque afirman, esta zona es una de las zonas donde más oro se produce en el mundo. Por lo menos en esa época. Entonces, este hombre, Lanceto, va en su búsqueda en 1312. Entonces, para que se imaginen cómo era la concepción geográfica y del mundo de los europeos. Ellos estaban buscando Etiopía por Senegal. ¿Cuál es el problema? Etiopía está en la costa del Mar Rojo. O sea, del otro lado del continente africano. Y Senegal está en la costa atlántica. Sí, es un... Entonces, no tiene sentido. Pero este hombre buscaba justamente al Preste Juan para comerciar con oro. El Preste Juan es un mito que se extiende desde África hasta la India, incluso más allá. Hasta Mongolia y Rusia. Entonces, obviamente, este hombre se va a perder. Este hombre llega a radicar a una... Bueno, no a radicar. A bordear las Islas Canarias. Y se pierde en una isla que no tiene nombre en ese momento. En ese momento, recuerden que las Islas Canarias están habitadas por los huanches. Los huanches eran un pueblo, al parecer berebere, que llega a las Islas Canarias a mediados del primer milenio de nuestra era. Ahí se afianza. Y los primeros europeos empiezan, digamos, a recorrer las costas de Canarias, pero no desembocan. Y a la altura de una isla, este hombre se pierde y nunca se sabe de él. ¿En serio? Sí. Este hombre, que se llamaba Lanceto, va a bautizar precisamente a la isla donde se perdió. ¿Cómo se llama la isla donde se perdió? Lanzarote. Lanzarote no es... Es una isla en las Islas Canarias. Exactamente. Y como este hombre se llamaba Lanceto, bautizan a la isla en su nombre. Lanzarote no es también el nombre... De Lancelot. En España de Lancelot. Sí, ¿no? De los ciclos artúricos. Sí, pero va a ser por este hombre. Ah, ¿es por él? Sí, por Lanceto. Entonces, bueno, hablando de ese mismo lugar mítico que buscaban, sí había un lugar impresionante. Ahorita vamos a hablar del viaje de Abubaker II o Manzacú. ¿Quién fue Abubaker II? Bueno, él fue el antecesor de un hombre llamado Musa I de Mali. Musa I de Mali. El reino de Mali. Ahí está. ¿Por qué es importante Musa I? ¿Tú por qué crees que sea importante? Musa I. Dime tus hipótesis. No puede ser el teclado. Musa I de Mali, ustedes no lo están viendo, pero levanté las manos para que... Para que todo sea justo. Es Musa I de Mali. ¿En qué año? En el siglo XIV. ¿Qué vendía esclavos? Un poco, sí, un poco, sí. De ahí viene su fama también, pero no es principalmente mejores. Musa, Musa I de Mali. A partir de este momento... ¿Es tataratataratatarabuelo de Drogba? No. Drogba es un jugador de fútbol, creo que de Costa de Marfil. Sí. No, Benjamín, eso no tiene sentido. ¿No tiene sentido? ¿Por qué no? ¿Tú qué sabes que hizo Musa I? ¿Cuántas frisposas seguramente tuvo Musa? Seguramente yo creo que la mayor cantidad de toda la historia. Ahí está. Les voy a decir por qué tienen a partir de ahora... Espera, siguen... ¿Ya no puedo adivinar? ¿Ya perdí? Prosigue. Una última oportunidad. Musa I. Siglo XIV. Siglo XIV. ¿Costa de Marfil dijiste? No, Mali, Mali. Mali. Mali está, digamos... Está Marruecos. Sí, claro. Luego está Mauritania y luego está Mali. Sí. ¿Recibió a los portugueses? No. No. Pero bueno, o sea, ya estaban... Los portugueses empezaban a bajar poco a poco. Me rindo, porque es muy famoso Musa. Bueno, tienen que a partir de este momento recordarlo para la posteridad. Entonces... Porque Musa I de Mali ha sido en la historia el hombre más rico del mundo. ¿De la historia? De la historia. No ha habido hombre más rico que Musa I. Más que Carnegie, más que los Rockefellers. Más que Rockefeller, más que los Rothschild, más que... El emir de... No sé. De Bután. No sé. Bután no. Pero la pregunta es esta. ¿Y con todo ese dinero encontró la felicidad? No encontró la felicidad. Y se perdió. No. Bueno, su ascendiente. Primero vamos a hablar de Musa I de Mali para contextualizarlos. Musa I de Mali. Emir de Mele. Señor de las minas de Wangara. Conquistador de Ganata. O sea, de Gana. En ese momento, en el siglo XIV, Mali era el mayor productor de oro del mundo. Ajá, claro. O sea, el reino de Mali. De hecho, Mali es un país... Ha de ser impresionante. Ahí es donde está el país Dogón, por ejemplo. ¿El país Dogón? Los Dogones. Los Dogones es un pueblo que... Que tenía, en esa época, el mayor conocimiento astronómico desde el Paleolítico. O sea, conocían todos los planetas. O sea, es un pueblo fascinante, los Dogón. Y está el país Dogón, que es muy famoso por sus construcciones. Pero bueno, era tan rico que de 1324 a 1325 realiza la famosa peregrinación a la Meca, desde la costa del Atlántico hasta Meca, en la península Arábiga. Ahí está. Entonces, él va a salir de ti. ¿En el siglo XIV? Sí. O sea, ya la Meca ya era epicentro musulmán. Sí, un centro impresionante de peregrinaje, ¿no? Entonces, en su peregrinación a la Meca, va a ir acompañado de 60 mil personas. ¡Ah, huevo! Cada persona llevaba brocado. O sea, vestidos, los esclavos, con brocados. Seda persa. En total eran 12 mil esclavos. 12 mil. Y cada esclavo llevaba 1.8 kilogramos de oro. ¿Cuánto? 1.8 kilogramos de oro. Cada esclavo traía cargando 1.8 kilogramos de oro. Que en realidad es un bloquecillo, ¿no? Porque el oro es muy denso. Sí, pero espérate. Espérame. Además, llevaba 80 camellos. Y cada camello llevaba entre 23 y 136 kilogramos de oro. ¿En polvo o en joyas? Es como esa escena de Aladino, la de Disney, la animación. Que entra a Bagdad como presumiendo todo su swag. Sí. ¡Wow! Bueno. Musa. Todo un capo. En cada ciudad que se paraba, construyó una mezquita y una escuela. Una madraza. Bueno. O sea, era musulmán el amigo. Sí, 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 era musulmán. Musa primero. Pero, ¿qué ocurrió? Él funda, por ejemplo, una de las primeras universidades del mundo. Que se llama la Universidad de Sancore. Ok. Pero, ¿qué ocurrió? Tal cantidad de oro llevaba que devaluó el oro por 10 años. El precio del oro lo devaluó. Una quintaña. A nivel mundial. Así como, no, oro hay por todos lados. ¿No has visto? Busca en el desierto. Mueve un poco la arena. Encontrarás oro. Entonces, imagina. Este hombre, pues ha sido el hombre más rico en la historia. Musa primero de Mali. Musa primero de Mali. Y su antecesor, el que va a heredar el cargo, que no era su hijo, se llama Abu Bakr II o Manzaku. Ajá. ¿Por qué es importante este nombre? Abu Bakr, me suena un chingo. ¿Abu Bakr II? Abu Bakr es un hombre de uno de los primeros califas. Ok, ok, sí, claro. Y se volvió famoso en los últimos tiempos porque es este personaje que contrataron para ser líder propagandístico del Estado Islámico. De Daesh. Se llamaba Abu Bakr al-Baghdadi. Ah, ok. Creo que es por eso que te suena. Tal vez, tal vez. Bueno, este Abu Bakr quería llegar, también tenía muchísimo dinero, ¿no? Y oro, obviamente no al grado de su, de quien lo sucedió. Pero este hombre quería llegar al otro extremo del Atlántico. Del Atlántico. O sea, quería cruzar el Atlántico desde África. O sea, en el siglo XIV, antes de que los europeos llegaran a suelo. Ah, cabrón. A suelo americano. Entonces, pues como no te, era como estos ricos, ¿qué voy a hacer hoy? Pues voy a comprar un avión o... Pues todos los ricos son iguales, ¿no? Ay, qué tedio, ¿qué hago? Entonces, este hombre lo que va a hacer, va a crear, se cree más o menos que van a ser 300 barcos. Ajá. 300 barcos llenos de hombres, cada uno cargado con alimento y agua para muchos años. O sea, animales que van a ser sacrificados a bordo. Va a llevar magos, joyeros, pescadores, carpinteros, adivinos, clérigos musulmanes, payasos. O sea, va a llevar todo. O sea, van a ir miles de personas en esta expedición. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, se supone que a medida, bueno, a fines de su reinado, zarpan todos estos barcos. Ajá. Y nunca se supo qué pasó con ellos. O sea, no estoy hablando de 10 barcos. Se supone que fueron más o menos 300 barcos. Salieron de Mali. Salieron de Mali en dirección a donde llegaron. A donde llegaron. Y hay dos teorías. Uno. No es muy sensato andar jalando 300 barcos, ¿eh? No, no, no. Obviamente la teoría más generalizada, pues es que se perdieron, ¿no? En el Atlántico y no sobrevivieron. Pero hay otra que dice que partiendo desde Mali, las mismas corrientes marinas y los vientos te van a llevar sin ningún problema a la Española. Ajá. ¿Qué es la Española? La isla. La Española es la isla que se divide actualmente en República Dominicana y en Haití. Y está la leyenda como Urbana y el mito que realmente llegaron a la Española. Ok. Y cuando llega a Colón, los primeros, los, creo que son taínos. Cuando conoce a los taínos, realmente ellos son descendientes de Musa, perdón, de Abu Bakr de Mali. Ajá. Pero obviamente, pues no, esto es una fantasía. Lo más probable es que hayan perdido, se hayan fallecido cientos de personas. Pero Mansa Musa no iba en los barcos. No, Mansa Musa es el siguiente, digamos, rey de Mali. Ya lo entendí. Mansa. Los 300 barcos, ¿quién los hizo? Abu Bakr. Ah. El antecesor de Mansa Musa. Ah, ok. Cuando no queda nadie en el cargo entre otra persona, como, como, como temporal, y posteriormente llega al poder Mansa Musa. Ah, ok. Ok. Entonces, este. Musa es equivalente a Moisés, por cierto. Sí, Musa. Ahí está. O sea, ¿sabías que...? Cuéntanos. Ya te me adelanté. Ya sacó el dato duro. Ya, ya saqué el dato. ¿Quieres escuchar todos sus nombres estilo Game of Thrones? Sí, quiero saber. Su nombre completo era Kankan Musa Keita. Keita es un nombre muy común en esos nombres. Es parte del linaje Lalle. Y también lo conocían como el León de Mali, el Emir de Mali, el Señor de las Minas de Wangara, el Conquistador de Ganata, y el Emperador de Gana. Ahí está. Listo. Entonces, pues recuerden ese nombre. Era el hombre, ha sido el hombre más rico del mundo, por encima de los Rockefeller, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya nos estamos adentrando cada vez más en la modernidad, ¿no? Ajá. Entonces, van a seguir perdiéndose exploradores, por ejemplo, europeos. Hay uno que se llama Jaume Ferrer, que sin duda era catalán, o de Baleares, que en 1346, justo era un mallorquino genovés, y sigue buscando el Río de Oro. El Río de Oro concretamente es el Río Senegal. El Río Senegal está justamente en esa zona de Gana, de La Gambia, de Senegal. ¿Y qué pasa con este hombre que zarpa en 1346? Se pierde. O sea, nunca regresan. ¿Por qué se pierden? Porque realmente no eran estos barcos, por ejemplo, los de Colón, como Carabelas. Eran barcos mucho más pequeños, que no estaban todavía, digamos, construidos para salir aguas al mar abierto. Sí, claro. Lo que iban haciendo era bordeando la costa. Eran unas chinampas. Casi, casi chinampas, ¿no? ¿Te acuerdas de ese comercial de la cerveza mexicana, que es la cerveza más vendida del mundo? ¿The Crown? Exactamente, ¿la cerveza Crown? Pues, tiene un comercial en donde llegaron un montón de chinampas a invadir no sé qué... Ah, sí, 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 sí. No sé qué país, vía marítima. Así Mansambusa, así lo soñó. Sí, sí, recuerdo eso. Entonces, otra expedición, la expedición Corte Real. ¿Por qué se llama así? Porque es encabezada por Gaspar Corte Real. Manuel I, de Portugal, le ordena encontrar el pasaje noreste-Asia, ¿ok? Estamos en el 1500, o sea, ya nos adelantamos bastante, ya se llegó a América. Pero Mansambusa no desapareció. No, 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 Mansambusa... No, o sea, estábamos hablando de los barcos. Ah, no sé por qué tuve la intuición de que el desaparecido era Mansambusa. No, 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 es este Abu Bakr. Ah, ok. Abu Bakr es el rey de Mali, bueno, el emir de Mali previo a Mansambusa. Va, va, va. Entonces, estamos ya dos siglos después, comienzos del siglo XVI, los portugueses y españoles ya llegaron al continente americano, pero le sigue, digamos, llamando la atención llegar a Asia, vía el oeste. Ok. Pero ya se están dando cuenta que no hay paso, digamos, marino a través del continente americano. Solo hay dos formas. Una, al sur, Cabo de Hornos, o al norte, justamente... ¿No te encantaría conocer Cabo de Hornos? ¿Ya conoces Cabo de Hornos? No, yo no conozco Sudamérica. Ah. ¿Tú sí? ¿Nada de Sudamérica? Nada. Querido amigo, ¿por qué? Pues porque no tengo dinero. No, pero pues ya viajaste acá por las pirámides y te fuiste a revolcar en la arena del Medio Oriente y todo. Tus fetiches personales, yo lo sé. Yo quiero algún día conocer, por ejemplo, Bolivia, Ecuador, Perú y Chile. Yo conozco los cuatro. Los cuatro. O sea, ¿conoces todo Sudamérica? No, no he ido a Colombia. Colombia, fíjate, con todo respeto a los colombianos, no me llama tanto la atención. Dicen que es muy hermosa la ciudad. O sea, no tienen tanto para presumir como, digamos, antropológicamente o cosas arqueológicamente. Digo, antropológicamente sí, perdón. Arqueológicamente y demás. Pero que la ciudad tal cual, Medellín y Bogotá, que son ciudades muy chingonas de visitarse. Medello. Medello. Así le llaman. Así es, querido amigo. Me gustaría ir algún día, pero digo, la falta de recursos a veces. Escribe tu libro. Voy a escribir un libro. Escribe tu libro. Voy a escribir un libro. Se te está ofreciendo la posibilidad de volverte acaudalado como masa musa. Ojalá. Imagínate. Entonces. Es más, te propongo a que en unos años tú y yo viajemos con, no 300, pero dos camellos. De aquí a cabo de hornos. ¿Sabes que el animal más terco que he conocido son los camellos? ¿En serio? Todo el libro están así y escupen. Escupen. También las llamas. Mira. Sí. ¿Cómo se conectan las cosas? Es que son camélidos, Benjamín. ¿Las llamas? Sí. ¿En serio? Sí, sí, sí. Las llamas, las alpacas y hay otro más. Las vicuñas. Las vicuñas. Animales fascinantes. Sin duda alguna. Y suavecitos. Y suavecitos. Entonces, la expedición Corte Real, Manuel I le ordena encontrar el pasaje noroeste a Asia. Ahí está. Es de lo que estabas hablando justamente del Erebus y del terror. Pero esto faltan 400 años para eso, ¿no? Un poquito. Entonces, este hombre, Gaspar Corte Real, ¿va a alcanzar Gruenlandia? Todavía había como una... ¿Se iba a llegar a Gruenlandia? Descontextualización, ¿no? Guau. O sea, en Gruenlandia ya había habitantes. Había uno que otro danés. Ajá. Y es que... Los descendientes de los engañados por Erick el Rojo. Ajá. Ah, pues justo. Gruenlandia sale en las sagas. Sí. Pero también hay una población inuit. O sea, no es que esté deshabitada en Gruenlandia y piensa que es Asia. Yo creo que lo piensa porque hay gente de los viejos rasgados, que son los inuits. Ajá. O sea, los esquimales. Pero, ¿qué va a pasar? En una segunda expedición, Manuel Corte Real y Miguel Corte Real buscan justamente a su hermano Gaspar, obviamente, acercarse al pasaje del noroeste. El problema, ¿cuál es? Es que todo está lleno de icebergs. Ajá. Y recuerden que están en la tecnología de las carabelas del siglo XV, XVI. Entonces, ellos van a llegar a Terranova y van a capturar a... Van a empezar a capturar a nativos. Ajá. ¿Qué ocurre cuando regresa y después de que se embarcan en una expedición, su hermano Gaspar no va... desapareció. Nadie sabe qué pasó con él. Esto es como rescatando al soldado Ryan. Más o menos. Así, tal cual. Rescatando al soldado, sería Corte Real. Corte Real. Entonces, ¿qué va a pasar? Su hermano regresa a buscarlo, pero nunca regresa. El segundo hermano. El segundo hermano. O sea, Gaspar Corte Real se extravió. Desaparece. Desaparece. Su hermano regresa a la zona de Terranova a buscarlo. Ajá. Y también desaparece. Entonces, va a pasar que hay un tercer hermano que se llama Vasco Corte Real. Entonces, dice, ya está planeando el expedito. Está cual, como el soldado Ryan. Sí, sí, sí. Ya está buscando, digamos, los medios para hacer la expedición, pero el rey de Portugal se lo prohíbe. Le dicen, no, porque ya sería una mala propaganda para mi reino, ¿no? Ok. Entonces, ya no pueden ir, se perdieron los Corte Real, pero por lo menos que nos quede uno. Por eso lo hice la comparación con... Traigan, traigan al último de los hermanos. Y la madre desdentada de 30 años. Ah, sí. Y sale Tom Hanks y mandaron a Tom Hanks. Protagonizado por Tom Hanks. Tom Hanks. Entonces, en 1910, curiosamente, en un lugar que se llama Dayton Rock, está en Massachusetts, encuentran unos supuestos petroglifos. Que al parecer estos petroglifos son de los pueblos, creo que son ahí en... Es como el Hudson y toda esa zona, deben ser de estos algonquinos o de estos mohawk, de algún pueblo de ahí, ¿no? Supuestamente estos ya habían sido detectados en 1680. Y hay investigadores que dicen que es latín abreviado. O sea, yo los vi y no es eso, o sea, no es nada, son rayones. ¿Tú los viste? O sea, los vi en internet. Ah, ok. Y aseguran que son... Es latín abreviado y que dice, yo, Miguel Corte Real, en este lugar, en 1511, me convertí en jefe de los indios. Es muchísima imaginación, o sea, no dice esto, no dice nada. Qué gran... Sí, o sea... Qué gran legado. Sí. De hecho, hay otra historia muy parecida, creo que en Brasil. Justo ahorita decías que en algunos países de Sudamérica, pues no hay este legado arqueológico monumental, ¿no? Claro. Por ejemplo, Brasil es uno de ellos, aunque han encontrado en el Amazonas. Con la claridad y no con el... Con un pequeño matiz, tenemos muy claro que la orografía y geografía en general de ciertas zonas sudamericanas, pues evidentemente impide bajo ninguna circunstancia la construcción monumental. Salvo si eres un pinche loco... Un inca loco. Un inca loco. Un inca loco, ¿no? Un inca. Pero no estamos hablando desde el desprecio, sino desde los hechos, ¿no? ¿Sabías, por ejemplo, que la ciudad más antigua del continente está en Perú? Sí. Se llama... ¿Cómo se llama esto? Tienen como cuatro mil años de antigüedad, ¿no? Sí, era contemporáneo en los sumerios y todo esto. Bueno, el punto es que, obviamente, esto no es latino abreviado. Si ven, si buscan el Dayton Rock, Massachusetts, son unos rayones ahí. Pero me acordé que hay una historia parecida en Brasil. Encontraron unos petroglifos en una roca, no sé en qué zona de la costa. Creo que ahí por Río Grande do Sul y toda esa zona. Donde supuestamente encontraron en una roca rayado caracteres fenicios. O sea, cuneiformes fenicios. ¿Ah, en serio? Entonces afirman que los fenicios llegaron a Brasil hace tres mil años. Pero bueno, esto no es así, ¿no? Entonces, ya estamos en la zona de América. Ya estamos en el siglo XVI. Ahora tenemos que hablar de un caso muy famoso, Benjamín. Estoy listo. Tenemos que ir a una zona que se llama Ruanoque. Ruanoque. Un gringo diría Raunach. Ah, ya. Estamos en el condado de Edir, en Carolina del Norte. Carolina del Norte, queridos amigos. Hace, digamos, poquito menos de 500 años, un hombre llamado Humphrey Gilbert, que era medio hermano de este Sir Walter Raleigh, organizó una expedición. En ese momento en el sur americano no había todavía colonias británicas. Bueno, no eran, perdón, británicas, no. Ni siquiera había un imperio británico. Eran inglesas, nada más. Entonces había, obviamente, al sur portugueses y españoles. Ay, ya sé, ya me conozco esta historia, qué horrible, ya sé. Es impresionante esta historia, ¿no? Sí. Entonces, por encargo de Isabel II, este hombre realiza una expedición al Nuevo Mundo, dirían los europeos. Entonces, se lo encarga por, sí, o sea, la reina Isabel, Isabel I. Entonces, van a llegar a una zona que se llama Roanac o Roanaque. Aquí habitan dos grupos originarios americanos. Unos se llaman Secotán y otros se llaman Croatán o Croatuan. Estos grupos son algonquinos. Los algonquinos existen de toda la zona del Hudson, la zona de Inglaterra, toda la costa este, noreste gringa. Incluso en Canadá, ¿no? Entonces, en 1584, Sir Walter Raleigh, por ejemplo, estuvo involucrado en la búsqueda del Dorado. Lo hablamos hace poco, ¿no? Va a haber, cuando llegue esta primera expedición, se va a encontrar con una tribu que se llaman Aquascogue. Los Aquascogue, ¿quiénes son? Bueno, es un pueblo originario que habitan esta zona. Y se supone que va a haber una matanza de colonos ingleses. Bueno, va a haber un enfrentamiento porque van a morir por ambos bandos, ¿no? Pero esta colonia va a subsistir. Se van a decidir qué dar. Y de hecho va a llegar otro hombre que también es muy famoso, ¿no? Llamado Sir Francis Drake. Sir Francis Drake. Un corsario, un hombre que robaba barcos, ¿no? Entonces, se va a detener en esta colonia de Sir Francis Drake y los va a ver como bien marginales. Ya totalmente, pues no tienen mucha comida, viven en condiciones muy precarias. Y se va a ofrecer a llevarlos para que regresen a su madre patria, a Inglaterra, ¿no? Entonces, ahí es por primera vez, en esta expedición de Sir Francis Drake, en su regreso, que mucha gente sí decide regresar, otros tantos se deciden quedar, va a llevar por primera vez a Sol Inglés, tabaco, maíz y papas. Tabaco, maíz y papas. No es que la papa sea original en esta zona, pero obviamente con el comercio español en todas las colonias americanas, la papa ya había llegado a suelo de la actual Estados Unidos, ¿no? Entonces, el 22 de julio de 1587 van a regresar, ¿y qué va a pasar? No van a encontrar nada. Van a encontrar, digamos, solamente una guarnición abandonada y un esqueleto. Nada más. Nada más. Entonces... ¿Sabes qué los dejaron...? Ellos quisieron, o sea, ellos eran aventureros. Pero es que estaba la promesa de que iban a estar suministrados y demás, y de repente se volvió económicamente... Sí, era muy difícil, era muy difícil. Poco productivo tener una colonia por allá. Pero bueno, a ver, también tenían los medios para subsistir, ¿no? O sea, digo, puedes comer... Su imaginación. Te casas un mapache. Gorditas de mapache. Cualquier cosa que... El suelo americano es muy dadivoso. Generoso, man. Te echas una semilla y sale algo, ¿no? Pero estos eran ingleses también, entonces eran fascinerosos con poca dentadura. Entonces, previamente habían quedado 115 personas, ¿ok? Ajá. 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños. Cuando baja esta nueva expedición que está... Que vaya, les lleva suministros, no van a encontrar ningún signo de combate, ni sangre, absolutamente nada, ¿no? O sea, no es que las cosas estuvieran como ese mito que dicen que estaba casi casi una tetera sacando vapor, ¿no? Ajá. Pues, o sea, no estaba nada destruido, pero la gente no estaba. Entonces, les habían dicho que si había algún problema, tenían que tallar en un árbol una cruz de Malta. La cruz de Malta es como así, o sea, como... Bueno, que la llevaban la orden de los caballeros de Malta, ¿no? Pero, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar en una valla tallada, van a encontrar la palabra croatán. C-R-O-A-T-O-A-N. Croatoán. Croatoán. ¿Qué era Croatoán? Eran uno de los grupos originarios que habitaban en esa zona. Ajá. Pero bueno. Y luego, en un árbol solo lograron tallar cro. Creo que no supieron cómo escribir el resto. Ajá. Pusieron cro. Cro. Entonces, había casas y fortificaciones previamente y estas se habían desmontado. O sea, no todo estaba igual. Y les habían dicho que tallaran esta cruz de Malta por si llegaba a haber alguna eventualidad, algún problema. La cruz no estaba tallada. Pasó el tiempo y en 1590 los españoles encontraron la colonia y seguía abandonada. Ya obviamente con la hierba crecida y todo esto. Y ahí es cuando surge el mito de la colonia perdida de Roanaque. De Croatoán. Se supone que toda esta gente desapareció, se los tragó la tierra. Claro, hay muchísimas hipótesis. Una, se enfrentaron con los pueblos originarios. Ajá. Los capturaron, los mataron. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Dos, que es la más probable. Se fueron de refugiados con una tribu amiga llamados los Chowanoque. Chowanoque. Fueron atacados previamente por iroqueses. Ajá. Y esta tribu que era más o menos pacífica decide refugiarse con ellos y acaban viviendo mezclados con ellos, ¿no? Muchos, se supone, hay cierta rama de la historiografía gringa que dice que acabaron siendo prisioneros entre estos grupos. ¿Y qué ocurrió a partir de esto? Pues, se mezclaron con ellos. Entonces, en la zona de Carolina del Norte y en las Carolinas, en el siglo XX, hicieron estudios genéticos entre una tribu que se llama Red Bones. La tribu Red Bones, en esta zona, son heredos, bueno, descendientes de la tribu esta Chowanoque. Ajá. Y al parecer, en sus análisis estos genéticos salieron que tienen ascendencia europea de hace más o menos 400 años. Esto quiere decir otro mito que hemos destruido, Benjamín, otra desaparición, pues que realmente no desaparecieron. Se quedaron en el abandono porque en la metrópoli británica, bueno, inglesa, no podía suministrarles alimento constantemente. Ajá. Se sienten abandonados, piden ayuda a los nativos. Se sienten vulnerados. Vulnerados. Sienten tristes. Su psique se siente destruida. Ajá. Se sienten usados. Sus cuerpos, eh, eh, vejados. Sí. Ultrajados, ¿ya dijiste? Eh, no. Ultrajados. Se sienten usados, se sienten. Por mapache. Ultrajados por mapache. ¿Te imaginas en la crónica? Así como. Y entonces entramos al pueblo y vimos a un mapache ultrajando el cráneo del que seguramente fue un buen cristiano. ¿Han visto la película de este que se llama Pompoco? ¿Has visto Pompoco? No, Pompoco. Es una película de estudio Ghibli japonesa de una rebelión de mapaches. Es muy buena película. Pero bueno, entonces, este grupo de colonos ingleses se juntaron, se mezclaron, hicieron una población mestiza y ahí perduraron. Pero el problema es que esto ya también ya se entrometió en la cultura popular gringa y a nivel global y es como un misterio. Pero el misterio realmente no existe. Pero ya es imposible desafianzarlo del pensamiento popular, ¿no? Ahí está. Entonces, vamos a detenernos por mixto descansar la boca, pero nos estamos acercando al siglo XX, es inminente y vamos a hablar de misterios contemporáneos, desapariciones contemporáneos que nos aquejan, que nos afectan mucho, ¿no? Que nos han marcado. Que nos han marcado, ¿no? Vámonos con música, señoras y señores. Esto es 9FM. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es 9FM y estamos en vivo y directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. Ya hablamos de uno de los casos más, más extraños y que más imaginaciones ha capturado en la historia de la humanidad. La desaparición del pueblo entero de... ¿Cómo se llamaba el pueblo, perdón? Como tal pueblo no había, era una colonia que se llamaba Ronaque. Ronaque. La colonia de Ronaque, inglesa de Ronaque. Un asentamiento en donde había, pues, una cantidad considerable de personas que no dejaron rastro, simplemente una pequeña inscripción en un par de árboles. Pero es que si analizamos el caso, pues todo apunta a que se juntaron con la población originaria. O sea, hubo un mestizaje. Pero es casual, es curioso como los gringos, en lugar de abocarse por esta hipótesis del mestizaje, prefieren agregar elementos sobrenaturales y casi místicos a la desaparición de estas personas, ¿no? Que realmente no desaparecieron, simplemente se mezclaron con la población autóctona. Ahí está, señoras y señores. Entonces, vámonos hasta el siglo XIX. 300 años. 300 años después. Estamos en una zona que ya pasamos, de hecho, ¿no? A través de otra expedición militar realizada por Magas Alexandros, hace 2.300 años. Pero ahora estamos en... En esa época, ¿cuáles eran las mayores potencias a nivel global? Por supuesto, indiscutiblemente, el Imperio Británico era la mayor a comienzos del siglo XIX. Un poquito más abajo estaba Francia. Francia. Portugal y España ya estaban totalmente rebasadas. Holanda también. El mundo se lo estaban disputando justamente esas dos potencias, ¿no? Francia contra el Imperio Británico. Sin embargo, a nivel, digamos, terrestre, no era igual. Digamos que Gran Bretaña dominaba las aguas, pero no ocurría lo mismo en Eurasia. El gran rival del Imperio Británico se llamaba el Imperio Zarista Ruso. El Imperio Zarista Ruso, desde el siglo XVI, XVII, cuando comienza la expansión a Oriente, el salvaje Oriente Ruso, comienza a hacerse Rusia, lo que actualmente es la Federación Rusa, con una cantidad de territorios impresionantes. O sea, iban desde el Báltico hasta el Pacífico, incluso cruzan del Pacífico. Porque recuerden que Alaska era propiedad de Rusia, Alaska americana, hasta que fue la venta, ¿no? Que es curioso como al otro lado, también en el Ártico, pero en el Ártico Atlántico, los gringos quieren hacer lo mismo ahora, ¿no? Con Trump. Aunque esa idea ya se había planteado en el siglo. El mismo presidente que compra Alaska quería comprar Groenlandia. Groenlandia, pero Dinamarca dice, pues no, no queremos, y Trump lo intenta hacer otra vez, ¿no? ¿Por qué no la venden pinche llano? ¿Por qué crees que la quieren? Porque tiene agua, petróleo, tiene gas. Justamente. Qué bueno que no la vendan. Sí, no. No, y aparte... Imagínate, Estados Unidos dueño de Groenlandia. Nomás me expones ahí una base de misiles y ya estás más o menos... Y frente a Rusia. Pegándole de patadas al mundo entero, ¿no? Sí, porque recuerden que el mundo se va haciendo más angosto, pero nos vamos para arriba, ¿no? Exacto. Digo, para el norte. Entonces, ahí tienes a Rusia, luego, luego, la vuelta de la esquina. De hecho, es bien curioso, por ejemplo, Groenlandia. Pues lo mencionamos hace rato. Cuando está este Erick el Rojo, en las sagas nórdicas, cuando pasan de... De Islandia, llegan a Groenlandia y de Groenlandia dan el brinco a Newfoundland, que es... Bueno, Terranova, que es donde están todos estos... Vean la película, creo que ya la hemos recomendado cada emisión, la de Valhalla Rising con Mads Mikkelsen, pues llegan justamente a la zona de Terranova. Pero bueno, concretamente entonces, el mayor rival del Imperio Británico en el primer cuarto del siglo XX es el Imperio Sarista Ruso, ¿no? En ese momento todavía no se inaugura este gran evento, ¿no? Pero bueno, también se le conoce como el Juego de las Sombras. ¿Han oído hablar del Juego de las Sombras? Cuando hablamos de Rusia, tocamos el tema. En Rusia, por ejemplo, se le conoce como el Torneo... No, en Rusia como el Juego de las Sombras, y en Gran Bretaña y a nivel global como el Gran Juego. ¿Cuál fue el Gran Juego? Fue la disputa por Asia Central del Imperio Británico contra el Imperio Sarista Ruso. ¿Por qué? Rusia ya se había expandido a parte de Asia Central. Kazajstán, Uzbekistán, Siberia, parte de Mongolia, incluso China, ¿no? Y, tarde o temprano, iban a chocar con Gran Bretaña. ¿Por qué? ¿Cuál era la joya del Imperio Británico? Ajá. Pues la India. Claro. O sea, la India en ese momento no está dividida. Todavía los tres países que actualmente se separaron, que son India, Pakistán y Bangladesh, es un mismo país gigantesco, ¿no? En ese momento. Ay, me está dando un... Perdóname, es que me está dando un estornudo rarísimo. Espérame un segundo. Silencio. Silencio. Escúchenme. Ay, como que me dio esta como extraña presión repentina y de repente como que no llegaba y no llegará. Creo que ya estamos, creo que ya estamos. Tuvo Benjamín como una experiencia extracorporal. Sí, sí. Sí, como que sentí como el glande del Espíritu Santo pasándome por la punta de la nariz. El verbo padre iba a salir por sus fosas. El verbo padre. El regreso. Sí, es horrible esa sensación. Sí, sí. Entonces, Benjamín está ausente. Entonces, el gran juego se inaugura en 1839 y era inminente de que estas dos superpotencias chocaran porque, bueno, digamos, había un estado tapón. ¿Cuál era ese estado tapón? Persia. En ese momento, si no me equivoco, es la dinastía, el imperio Safaví, los últimos días del imperio Safaví y va a entrar un hombre que se llama Nader Shah. Bueno, no tiene nada que ver con Cristian Nader, pero bueno, se llama Nader Shah. ¿Era chingón? Seguramente. Maestro, entonces tiene todo que ver con Cristian Nader. ¿Sabes qué quiere decir mi apellido? Chingón Naderrimo. El chingón de Dios. Mi apellido paterno es Saiz Nader. Ajá. Saiz quiere decir feliz. Y Nader quiere decir único. Imagínate qué apellido tengo. ¿Cómo era? Saiz Nader. Pero sí, ya sé que es Saiz Nader, pero... Feliz y único. Feliz y único, maestro. Si eres único. Pero no soy feliz. No, si eres feliz, claro que sí. En el poscoito, por ejemplo, ¿no eres feliz? El poscoito. El poscoito. Sí, tengo... ¿O lloras? ¿Eres de los que lloran? De los que lloran y ven a Cristo. Te metes al clóset y te pones de rodillas y empiezas a pedirle perdón a tu mamá. Me siento sucio y soy justo. Tengo una epifanía. Perdón, mamá, soy un niño sucio. Te voy a bañar. Te voy a bañar. Entonces. Regresando a Asia Central. Esta zona, la zona de Asia Central y el Cáucaso siempre estuvo en disputa. Aunque el Cáucaso acabó siendo... Estuvo muy... Obviamente es zona fronteriza en ese momento del Imperio Ruso. El Cáucaso me refiero a Dagestán, Armenia, a Georgia, a Azerbaiyán. Luego nos encontramos con el Caspio. Del otro lado del Caspio está Kazajstán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán. Pero más al sur, tanto de Asia Central como de Irán, de la antigua Persia, está otro gran país que se le conoce como el Cementerio de los Elefantes o el Cementerio de los Imperios. Ahí está. Ese país se le conoce como Afganistán. Afganistán. Porque los mongoles medianamente pudieron conquistarlo. Alejandro ni quiso hacerlo, ¿no? Se ganó a ciertas tribus sogdianas y bactrianas y todo esto, pero tampoco. Y el Imperio Británico, ahí es donde va a chocar con la influencia del Imperio Sarista Ruso. Bueno, es un conflicto muy parecido a lo que ocurre en los ochentas en Afganistán cuando es la confrontación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Chocan justamente en Afganistán porque es donde la influencia de ambos imperios se junta, ¿no? Entonces, en aquella época, lo que se organiza, digamos, se organiza esta gran campaña a través de qué grupo. No concretamente el Imperio Británico, sino de un grupo comercial mercenario bélico que es del Imperio Británico. Me refiero a la East India Trading Company. La East India Trading Company tiene toda su sede en Bombay, en Calcuta, en todos los puertos de la India. O sea, recuerden que la joya del Imperio Británico no nada más es por las riquezas de la India, sino porque todas las materias primas eran transformadas en la India y después exportadas, bueno, exportadas a todo el mundo, ¿no? Esa era la riqueza del Imperio Británico. Por ejemplo, el ejemplo más prototípico, el opio, junto a Afganistán. Por un lado está la India hacia el sur, pero hacia el este está China. Entonces, lo que hacían era producir el opio en la India, meterlo en burros que usaban el Hindu Kush, el Pamir, y lo metían en la zona de Tibet o en la zona de Xiangyang y de ahí directo al extremo oriente chino. Entonces, en 1839 el Imperio Británico va a mandar una fuerza de 21.000 soldados británicos y 38.000 soldados auxiliares. ¿Por qué me refiero a soldados auxiliares? A tropas de la India. En su mayoría eran guerreros, en parte musulmanes y otros hindúes, que eran parte del Imperio Británico. En ese momento, en la India, el Imperio Británico no era conocido tanto como el Imperio Británico, sino como el Raj. Era el Raj. El Raj. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, no instantáneamente, pero sin mucho problema van a tomar las siguientes ciudades. Kandahar, Ghazni y Kabul. Algunas de las ciudades más importantes faltan algunas como Masar-e-Sharif y otras, ¿no? Entonces, inmediatamente el Imperio Británico va a instalar un nombre que se llama Shuhasha Barrani. Va a ser un títere. Y van a quitar otro que se llama Dust Mohamed Khan. Dust. Como Fred Durst. Como Fred Durst. No, Dust. Ah, sin R. Ah, ya, ya, ya. Pero con O. Dust. Dust. Ese es el del grupo este noventerísimo. Limp Bizkit. Limp Bizkit fue de esas personas. Siguen tocando, güey. Siguen tocando. Fred Durst es ahora director de cine también. ¿Y es buen cine? No, no sé. No, no he visto nada. ¿No te aventuras? Creo que hace películas de terror, como Rob Zombie. Yo no veo películas de terror. Ah, sí, sí. Ya lo habíamos hablado. Sí, ya lo habíamos discutido. No me escuches. Qué duro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ven que la situación está más o menos controlada, los británicos, deciden dejar un destacamento, pues más o menos seis mil tropas británicas y el resto de auxiliares, o sea, de la India. En su mayoría tropas del sur, mercenarios, a fin de cuentas, ¿no? Entonces, dice, desde Londres dicen, todo está controlado, no hay ningún problema, bueno. Ahí la llevamos. Ahí la llevamos. Todo chévere. Entonces, en 1841, el hijo de este Dost, que está detenido, está prisionero, creo que en la India, su hijo que se llama Akbar Jan o Akbar Khan, se rebelen contra el imperio británico. Entonces, en noviembre de 1841 van a atacar la guarnición de Kabul. Kabul, es que siempre tenemos esta imagen, esta imagen de Afganistán como todo en ruinas. Pero no, para nada. Pero hace 200 años eran los países más visualmente más atractivos. Recuerden, por ejemplo, están los budas estos gigantescos, están mezquitas de hace mil años, estas estupas budistas. O sea, Afganistán fue, probablemente en esa zona haya nacido Zoroastro hace casi 3.500 años. Fue sede de budismo, un epicentro del budismo, del zoroastrismo, del cristianismo nestoriano, del maniqueísmo. Un centro de intelectual de toda esa central. Fue muy importante. Una ciudad que se llama Balk, que es importantísima, que llegó a ser la ciudad más poblada del mundo. Pero bueno, con el paso de los años y con la llegada de imperios, sucesivamente, esto se asumió en un caos perpetuo, ¿no? Entonces, en 1841, la guarnición de Kabul es atacada por este Akbar Khan. Y la India y la East India Trading Company en ese momento solo tiene 4.000 soldados británicos en Kabul. El resto, unos 6.000, son, digamos, de estos mercenarios auxiliares, ¿no? Entonces, va a ocurrir algo. El primero de enero de 1842, después de meses de violencia, van a acabar parapetados todo el imperio británico en la guarnición, en una especie de castillo en Kabul. El primero de enero del 42, de 1842, se va a dar la batalla de Gandamak. ¿Qué va a pasar en ese momento? Van a tener que salir corriendo el imperio británico, los soldados británicos, los soldados auxiliares y los familiares de los soldados auxiliares y británicos. Más o menos 16.000 personas. ¿Cuál era la...? ¿16.000 personas? Van a tener que salir corriendo de Kabul, de Afganistán. Verga, eso ya es un éxodo de dimensiones UNESCO. La ruta más sencilla era atravesando las montañas, pero no son montañas como la sierra aquí de Guadalupe, del Cerro del Tepeyac. No, no, no. Son una extensión del Himalaya. Es parte del Indukush y del Pamir. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenían que recorrer 140 kilómetros para llegar a una ciudad que se llama Jalalabad. Jalalabad. Pero son de estos corredores, como que montañas de 5.000 metros de un lado, montañas de 5.000 metros de otro y un espacio para moverse de menos de 10 metros. Entonces, era casi una fila india de kilómetros. Claro. Entonces, dijeron los afganos, bueno, pues vamos a hacernos un haggis. Hoy comeremos fish and chips. Tan rico que es. El mundo lo desprecia, a mí me gusta mucho. Es muy despreciable. No. La comida británica, sí. El fish and chips es una buena... El haggis es rico. ¿Qué es el haggis? Es el hígado. Ay, no, guácala, amigo. ¿Cómo crees? ¿El estómago ese lleno de vísceras? No, ese sí no puedo. En la cocina... Tengo problemas con la tripa generalizada. Ajá. Sobre todo la hierrosa. La... Es que sí tienes... Sí, sí, sí. Pero... Pero el fish and chips se me hace una muy buena como comida de salvar la medienda. Pues es pescado, frito, papas fritas, ya. Es tu comida. Ahí está. Y una salsa. ¿Qué más quieres? Como tartara, ¿no? Hablando de ella, lleva un común chutney. El chutney es este... Como salsa gris. Sí. De la India. Ay, esto salivé, amigo. Se está comiendo, por cierto, un panecillo. ¿Un pancillo? ¿Quieres? No, no. Ah, ahí está. Ahorita lo remojo en mi soda, en mi aguas imperiales. Exactamente. Aguas imperiales. Entonces, en esta batalla de Gandamak tienen que salir pitando los británicos. En su mayoría son civiles, bueno, es un contingente de civiles, unos desarmados, otros con un mosquete, así, sin equipo para... Es que está el invierno afgano, ¿no? O sea, esto lo hacen a propósito, todas las tropas que rodean al imperio británico, afganas, lo hacen a propósito en ese momento porque el invierno afgano, pues, es una pesadilla, ¿no? Entonces, esta gente sale, dispara... Muy poca gente lo ubica porque todo el mundo ubica a Afganistán ahí como en el desierto, lo cual es más o menos falso. No, sí, son montañas. Son montañas y sí, el invierno afgano es crudísimo, es crudísimo, es brutal. Sí, son de estas, son de las grandes montañas y en cada valle hay como una zona... Zonas de pastoreo. Zonas de pastoreo y es idílico, son impresionantes, ¿no? Sí. Porque siempre tenemos esta imagen de los talibanes, pero casi casi cada valle... ¿Sabes de quién es culpa? ¿De quién? De Rambo. ¿De quién? De Rambo. Ah, sí, recuerden... De John Rambo. De Rambo 13 se desarrolla en Afganistán cuando está... Y es un desiertazo, lo cual es falso. Sí, no, no, no. Sí. O sea, son montañas. ¿Dónde le habrán firmado? ¿En el desierto de Sonora o algo así? No, yo no sé, yo creo que en Marruecos. Algo así, ¿verdad? Yo creo. Porque sí no tiene nada que ver con Afganistán esos paisajes. Pues cuando hablamos de Shangri-La y todo eso, pues justamente Afganistán es como el ejemplo para esos lugares fantásticos, ¿no? De pronto vas caminando y hay un Buda gigantesco, luego un templo hindú abandonado, luego una mezquita todavía en uso, etc. Y en cada valle, por eso este es el gran logro de Akbar Jan, porque él logra juntar a tribus, bueno, y a naciones de distinto origen. Hay población en Afganistán túrquica, hay población irania que son la mayoría, por ejemplo los Pashtunes, hay otros que son uzbecos, hay chinos, hay de ascendencia y no nada más hay musulmanes, también hay uno que otro animistas todavía quedan en Afganistán. O sea, es un crisol enorme lo que hay en Afganistán, ¿no? El punto es que salen corriendo más o menos 16 mil personas y bueno, ¿saben cuántas personas van a regresar a este lugar que se habían propuesto? ¿Cuántas? ¡Una! ¿Solo una? Una persona, un soldado, así totalmente descuajeringado, arrastrándose y va a escribir un libro, no recuerdo cuál es su nombre, pero escribe un libro, bueno, el gobernador general de la India, que era el conde de Auckland, Auckland, de hecho Auckland en su honor se le nombra a una de las dos ciudades más importantes de Nueva Zelanda. Por ejemplo, está Auckland y Wellington. ¿En Los Ángeles también está un Auckland? No, Auckland, Auckland, A-U-C-K-L-A-N-D. En inglés, Estados Unidos es O-A. O-A. Cuando se entera el gobernador general de la India, que era como, digamos, el virrey, le da un paro cardíaco, ¿what? Sí, o sea, no se muere, ah no, perdón, un derrame cerebral del impacto de... Porque murieron aproximadamente catorce mil británicos. Y esto fue... Catorce mil británicos, solo regresó uno. Y tropas auxiliares, por supuesto, ¿no? Obviamente esto fue, tal vez en la historia del Imperio Británico, la mayor derrota. O sea, no ha habido algo semejante. Pero, no, en sí no todo. Los... La nación Zulu también les pegó una buena tula, ¿no? Sí, Zulu Nation también. Pero esta es muchísimo más cuantillosa. Sí, sí, sí. Y más porque estaba en las cercanías de la India, ¿no? Obviamente no todos fueron asesinados, muchos fueron tomados prisioneros. A las tropas auxiliares, o sea, en su mayoría de hindús y musulmanes de la India, fueron asesinados. Les dieron cuello luego, luego. Les pasaron por las armas. Las mujeres y los niños fueron capturados. Y, al parecer, ¿cuál es la historia? ¿Cuál es el misterio? Que, en medio de las montañas, un porcentaje de esta... De este pueblo casi casi... Bueno, de esta ciudad móvil en el exilio, logró refugiarse en cuevas. Esto es... Esto es verídico. Bueno, no, verídico, entre comillas, ¿no? Y logró sobrevivir varios años viviendo en cuevas. Mujeres, niños y hombres británicos. ¿Varios años? Sí, varios años. ¿Y la hora del té, querido amigo? ¿Cómo es que un inglés sobrevive en una cueva sin su tecito? La tradición más británica es de la India. Sin duda alguna. No había té, obviamente, en Gran Bretaña. Había té en la India. Pero en estos años, ¿qué año es este? 1841. Ah, y hay té. Bueno, y hay té, pero todavía no se afianza a tradición. No, sí, claro, 1800 ya. Ya. Pero es una tradición hindú. Bueno, de la India y de China. Sí, pero acuérdate, la reina Victoria ya está... ¿1800 qué es? 1840. La reina Victoria apenas está... La reina Victoria apenas está... Está jovencita. Está generando una enorme dinastía. Sí. Pero... Pero ya, 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 ya. Ya hay té. Ya hay té, ya hay técito. Antes, ¿cuál hubiese sido la tradición más británica o inglesa? Perder dientes, ¿no? Por eso no le echan azúcar. A Little Grey. Maquillar las bubas con talco. Sí, sí, sí. Ay, pobre pueblo desaciado. Ay, qué asco, güey. Sí. Entonces, se supone que se refugian en cuevas y durante una década más o menos logran subsistir ahí. Comercian algunas cosas, algunas curiosidades europeas. Es que ese es el problema. Cuando salen de Kabul, salen con sus cosas. O sea, en lugar de salir simplemente abrigados y con un arma y un poco de comida, salen con cofres de riqueza. Todo lo que se robaron de Afganistán. Y el problema es cuando viene la represalia británica. Porque viene la represalia británica y destruyen Kabul por completo. Una de las ciudades más excelsas de Asia Central es arrasada por los británicos. Ahí está. Pero esta gente, está el mito en que vivieron en cuevas. Y se han encontrado, de hecho, en cuevas... Se encontraron, no me acuerdo en qué año. Estos todavía eran casacas rojas, el uniforme británico. Y en una cueva se encontraron como 100 casacas rojas. No se sabe si eran los restos, o sea... Tendrían que ser, ¿no? Los uniformes acumulados de esta gente. O más bien los... Cuando los toman prisioneros y los matan, guardan los uniformes. Los encontraron ahí. Entonces, está el mito de que hay una colonia británica perdida. Un, no sé, un Chelsea en el Indukush. ¿En serio? Sí. Qué hermoso. Entonces, estamos ya... Bueno, existen todas estas fotografías y registros muy claros de poblaciones afganas. De ojo muy claro, barba pelirroja. Pelirroja, roja... Son fenotipos muy particulares. Sí, pero eso no es tanto porque hay británicos, sino porque hay... Está la mezcla... Está este... Los pueblos iranios, o sea, en sí son indoeuropeos. Ajá. Entonces, además están los tocarios y todos estos grupos. Y hay una mezcla impresionante. Salen morenos, pero tienen los ojos verdes o azules. O salen luego, por ejemplo, con ojos un poco rasgados, muy a la china. Ajá. Ah, claro. Y es un pelirrojo bien raro. Es un pelirrojo zanahoria. Creo que... No sé si usen tintes. También es probable que usen tintes. No lo sé. Pero bueno, ya estamos en el siglo XX. Ya estamos aquí. Y seguimos con el Imperio Británico. Malvado y delicioso. Siempre suculento y siempre importante, Imperio Británico. Estamos en el mayor enfrentamiento... Bueno, uno de los dos mayores enfrentamientos de toda la historia. Estamos en la Gran Guerra. ¿La Gran Guerra? O sea, la Primera Guerra Mundial. Maravilloso. ¿Viste el documental de Peter Jackson, por cierto? Me lo recomendaron muchísimo y yo no lo pude cachar. ¿Qué es de la Primera? De la Primera Guerra Mundial. No, no lo he visto. Dicen que es hermoso. He visto un documental que son como 10 capítulos, 10 episodios, que se llama La Primera Guerra Mundial a color. Sí, claro. Está en la N del streaming. Y también hay uno de la Segunda Guerra Mundial. Sí, claro. Son fascinantes. La Gran Guerra, así llamamos. Estamos probablemente... Cuando te diga estos nombres vas a saber en qué batalla vamos. Pero es una de las batallas más terribles de la Segunda Guerra Mundial. Fuera del frente... ¿De la segunda o de la primera? De la primera, perdón. Fuera del epicentro del frente occidental. Fuera de Francia y las trincheras y todo esto, ¿ok? Ah, ya sí. ¿A dónde vamos? Bueno. Estamos en la zona de los Dardanelos. Ay, maestro, qué horrible cosa fue esa. Estemos en una zona que se llama Gallipoli. ¿Tú irías conmigo a una batalla de la Primera Guerra Mundial en los Dardanelos? Creo que preferiría ir aquí a morir que a la trinchera. Es que así me imagino como el infierno. Bueno, es que la trinchera debió haber sido infernal. Es como el infierno, ¿no? Sí, pero... Hay una película bien extraña. Pero este rollo de escuchar el silbatito y correr hacia las balas se me hace tan escalofriante. Sí, aparte la gente cuando... Yo te abrazaría. Yo te abrazaría en el suelo mientras lloramos juntos. ¡Ah, ah, ah, no! Eran. Sobreviviríamos y después escribiríamos un libro lleno de acciones notables que no realizamos nosotros. Pero yo te tendría que dictar porque me hubiera quedado ciego. Exacto. Por los gases. Hay una escena, hay una foto muy famosa que sale en todo el... No sé qué, son británicos. Se están cayendo. Todos salen así, van de... Como en Conga. Hay una... Sí, sí. Sí, el primer... La conga de la perdición. El primer personaje de esa foto está cayendo ya para atrás, asfixiado, y todos sus compañeros hacia atrás tienen esta postura como de zombies caminando hacia quién sabe dónde. Luego otra que es la de los burros de carga con máscara antigas. Sí, sí, sí. Es impresionante, ¿no? Sí, es apocalíptico. Entonces, bueno, la batalla de Galípoli. Galípoli, por cierto, en el siglo... En el siglo XIV, es el primer asentamiento otomano en suelo europeo. El primer asentamiento otomano en suelo europeo. Recuerden que el antiguo imperio otomano, la actual Turquía, gran parte es en Asia, pero tiene una pequeña, una pequeña, digamos, un enclave en suelo europeo. De hecho, parte de Estambul está en Europa. Ok. Pero bueno, estamos con el llamado Quinto Batallón de Norfolk. Norfolk es, de hecho, creo que está al este de Gran Bretaña, en la costa... La costa este del suelo británico de Inglaterra, ¿no? Entonces, en 1915, comienza la operación de Galípoli, que es cuando dicen, ¿realmente Winston Churchill fue un genio militar? Ajá. No, no lo fuiste, fue el peor error, tal vez, de la guerra, de los peores, ¿no? Porque fue la operación, fue planeada por Winston Churchill. Todavía no primer ministro, obviamente, ¿no? No, era que... ministro del almirantazgo, ¿no? Sí, 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 un jovenazo. Sí, muy joven. Héroe de la guerra... De los Boer, ¿no? De los Boer, creador de los campos de concentración. De concentración. También veterano de las guerras en la India. Y... De África también. No, un hombre, pues, de tripa caliente, dirían muchos. Un británico. Que generó... Un británico. Un británico de pura cepa. Un británico imperialista colonialista de pura cepa, que justamente fue protagonista de una de las peores tragedias de la Primera Guerra Mundial. No es nada más la responsabilidad de Churchill, ahí compartía, por ejemplo, el otro, el que va a ser... El que era ministro de guerra también tenía una responsabilidad. De hecho, estoy seguro que lo conocen. Orecius Kirchner. ¿Orecius? Kirchner. ¿Kirchner? ¿Kirchner? ¿Tiene algo que ver con los Kirchner? No. Ah. Pero Lord Kirchner fue, digamos, una de las figuras británicas más emblemáticas del Imperio Británico del principio del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Entonces, el 18 de marzo de 1915 se va a dar el gran desembarco. 250 mil tropas. La mayoría de Gran Bretaña, Francia, Nueva Zelanda, o sea, de todo el Imperio Británico, Nueva Zelanda y Austria, o sea, bueno, ellos traen esta idea de que va a ser una operación relativamente fácil, pelean contra una potencia que ya venía muy a la baja, pero sigue siendo una superpotencia, que es el Imperio Otomano. El Imperio Otomano en ese momento controla todo Medio Oriente, el actual Irak, el actual Líbano, el actual Siria, Armenia, Georgia, Arabia Saudí, Yemen, parte de Irán. O sea, el Imperio Otomano era una potencia todavía, ¿no? Entonces, el quinto batallón de Norfolk estaba integrado por 16 oficiales y 250 hombres. Llegan el 10 de agosto al suelo de Gallipoli y para que se den idea, Gallipoli está en medio de los dardanelos, es un estrecho que se va haciendo cada vez más angosto hasta que se llega al Cuerno de Oro. El Cuerno de Oro es el Bósforo, es donde está Estambul, la antigua Constantinopla, y a partir de eso se pasa del Mediterráneo por los dardanelos en una línea casi recta hasta el Mar Negro. Ellos están al principio de los dardanelos, ¿no? Entonces, el 10 de agosto llegan y se van a separar de una brigada, la brigada es la Brigada 163. O sea, recuerden que estos eran agrupamientos más o menos de 5.000 hombres, ¿ok? Entonces, este batallón de Norfolk se va a separar, que más o menos son 250 hombres, 270 porque más están los oficiales, y van a realizar por su cuenta una embestida contra los turcos, ¿ok? Bueno, cuentan, porque hubo testigos como que vieron el suceso a lo lejos, que de pronto una nube bajó, y pasada la nube, cuando llegan a reconocer el terreno las otras... A los turcos hasta les daba pena. ¿Qué? Pegarles de balazos a los británicos. O sea, es que caían como moscas. O sea, realmente... Hay unos documentales muy duros y muy bonitos sobre justamente esa... Esa... ¿Ah, sí? Sí, Mel Gibson, cuando todavía era australiano. Ajá. Creo que tenía familia que peleó en San Galípoli. Ahí está. Supongo que cada ciudadano británico tiene un familiar que murió en esa batalla, ¿no? Pues todos los británicos tienen a alguien que murió... En alguna batalla. En alguna guerra del siglo XX. Forzosamente. Entonces, esta nube... Al parecer los hizo desaparecer. ¿En serio? Sí, y pasaron los años ya cuando se firma la paz, en el periodo de entreguerras, cuando ya está... Por cierto, ¿quién comandó esta operación en Galípoli? Un hombre llamado Mustafa Kemal. Mustafa Kemal. ¿Quién va a ser este hombre? Bueno, se le va a conocer después como Ataturk, el padre de los turcos, el fundador de la República Moderna de Turquía. Miren que es un personajeazo. En Turquía no hay lugar donde no entres y no hay una foto de él. Como en Juárez, ¿no? Tú entras a un Oxxo, bueno, no hay un Oxxo. Pero es como el padre de la actual... Es el padre de la... De la... De la... De la patria turca. De la patria turca, ¿no? Sí, Mustafa Kemal, que es un hombre... Veneradísimo. De hecho, tienen como un rostro amable, de ojos azules bien profundos, y siempre sale con su sombrero este... No su fe, es como un... Este, como peludito. Y ese... Medio que ubicamos más como en caminatas soviéticas, ¿no? Pero... Es el justo, el claro ejemplo de la República de Turquía, ¿no? ¿Valdría la pena darle una calada a este señor? ¿Atatürk? Sí. Sí, yo me acuerdo porque siempre iba la... Sí, compraba unos cigarros que se llamaban Lark. 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 ¿Turcos? Turcos. Y cuando entraba a la tienda siempre estaba la foto de... Solebne de Mustafa Kemal, Atatürk. Atatürk quiere decir padre de los turcos. ¿Ata? Es como baba. ¿Ah, en serio? Sí, es Atatürk, padre de los turcos. Ah, qué bonito. Pero bueno. Entonces, cuando viene el periodo entre guerras... Es como el Tata Lázaro. Sí, justo. ¡Tata Lázaro! A ese grado, justo, sí. Viene la investigación del gobierno británico. Tiene una cara llena de futuro, el señor Atatürk, ¿eh? Y pasamos de Atatürk a Erdogan ahorita. Está totalmente desquiciadísimo. Está loco Erdogan. Pero bueno. Y el gobierno de Áncara le dice a Londres, no, pues no, no. No matamos a nadie, ¿sí? Entonces se queda el misterio. ¿Qué pasó? ¿Esa nube qué era? Bueno. ¿Y esa nube? Al parecer lo secuestró algo. Algo se los llevó. Pero ahí está la plena. ¿Dios? Viene la explicación. ¿Dios acaso? ¿Dios estaba en Galípolis? Ajá. No creo. Yo creo que era un punto ciego de Dios. Es una pregunta digna de ser... De extenderse, por lo menos. Ajá. Entonces, la otra explicación es que esa nube que vieron los otros soldados sería el fuego de metralla con el que estaban matando a todos los... Las tropas del batallón de Norfolk. ¿Pero prefirieron pensar en un ángel? Ajá. Cuentan que cuando un ángel aparece entre dos... ¿Te conoces esa canción? No, no la conozco. Es que... Que le has robado la voz. ¿No? No, qué hermosa melodía, Béjame. Ahí está, amigo. ¿Te gusta mi voz? Melodiosa. Sí. Angelical. Sí, correcto. Es una canción muy cursi de Silvio Rodríguez. Un trovador. Un trovador. Entonces, al parecer, lo que acaban haciendo los soldados otomanos que matan a los británicos, los entierran en una granja, pero justamente por mala publicidad para el Imperio Británico, que a fin de cuentas ganaron la guerra. O sea, el Imperio Británico enarboló la teoría de que habían desaparecido. Ah, sí, 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 sí. Pero al parecer sí están enterrados en alguna fosa. ¿Los sospechas? En alguna... A mí se me hace que lo de la nube no, no, no fue verdad. No cuadra, no cuadra, Benjamin. Pero los restos nunca aparecieron. O sea, se asume... Han hecho investigaciones y al parecer los echaran en una fosa común. Ah, ya. A la Lorca. Ahí en Galípoli. Entonces, bueno, pero el mito, pues obviamente también está... Ha crecido. Y gracias al internet, pues mucho más, ¿no? De hecho, hay un suceso parecido. En 1937, ya hablamos de esto hace poco en la historia de China, con la toma de Nanking, esa batalla donde los japoneses se echaban... Hacían apuestas para ver quién mataba a más chinos con sus espadas samurai. Había un batallón chino que estaba defendiendo la ciudad de 1937 y 3.000... Ese batallón de 3.000 personas desapareció por completo. Y está la misma idea de la nube. Pero al parecer, ¿qué ocurrió? La mayoría fue asesinado, pero los que sobrevivieron se entregaron a los japoneses. Entonces, cuando viene la contraofensiva por parte de Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek se entera de esto y no quiere revelar que... Pues que acabaron siendo capturados, se rindieron, ¿no? Se perpet... Este mito... Obviamente, dicen que desaparecieron. Casi casi en su heroísmo se los llevó el cielo, casi casi. Entonces, esto es en 1937. Pero bueno, había olvidado algo que también ha prometido y creo que es pertinente hacerlo, ¿no? Por supuesto, vean The Terror, es interesante que lo vean. Pero también lean sobre la Expedición Franklin. ¿La Expedición Franklin? ¿Qué es eso? A través de Sir John Franklin en 1845. Ah, espérame, déjame la busco. La Expedición Franklin. Estoy seguro que sabes de qué me refiero. ¿A dónde fue? Vela, vela. A ver, a ver. Ya me... Ya me dio... Iba en una zona que se llama La Isla del Rey Guillermo. Pero esta es la previa a The Horror, ¿no? The Terror. Es esa. ¡Ah, claro! Porque unos de los sobrevivientes de esta expedición volvieron a ir. ¿No? Con The Terror. No, no, no. La Expedición Franklin es esa. Es el del Erebus y el Terror. ¿Es esta misma? Sí. Espera, espera, espera. Es verdad, querido amigo. Oh, my God. Qué horror. En el HMS, Terror y Erebus. ¿Qué quiere decir HMS? ¿Ah, no qué has habido? Her Majesty Ship. Ahí está. La embarcación de su majestad. Una de las máquinas más modernas y avanzadas de la era. ¿Pero por qué se le llama Her Majesty? ¿A quién se refieren? A Isabel I. Ahí está. Ella fue la que derrota, ¿a quién? A la Armada Invencible. La Armada Invencible. Del Imperio Español. Tal vez una de las batallas más catastróficas para el Imperio Español de todas, ¿no? Pero bueno, el Terror y el Rápido, el Terror y el Erebus se dirigen, están buscando justamente lo mismo que esta expedición de portugueses antes, están buscando el paso del noroeste. Se dirigen hacia allá en 1845. Están encabezados por 128 miembros en dos barcos. Estos barcos ya habían llegado al polo norte, por ejemplo. Perdón, al polo sur. Habían recorrido. Bueno, obviamente no había una expedición que hubiera desembarcado en Antártida, pero ya habían estado en el polo sur y ahora estaban en el polo norte buscando el paso desde el Atlántico hasta el Pacífico por el Ártico. ¿Ok? Bueno. De hecho, ¿qué quiere decir? ¿Quién es Erebus? Es el dios primordial de las sombras. El dios primordial de las sombras. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, se los voy a resumir. No toman en cuenta casi nada. No saben cuánto va a durar el viaje. Llevan gallinas, llevan animales, llevan agua, llevan latas, pero muchas de estas latas traen plomo, por ejemplo. Y toda la tubería del barco es de plomo. Y bueno, pasa el tiempo, se quedan atascados en el norte profundo del Ártico. ¿Y qué ocurre? Pues toda la expedición muere, se pierde. Y recientemente, en los últimos años... Hay un muy buen documental por ahí, creo que lo subía a NoFM, de hecho, evidentemente la BBC, sobre las recientes investigaciones. Y los barcos ya los encontraron, creo que unos en el 88, en los 90, pero ya están ubicados, pero no los han podido sacar porque como son de madera, están congelados en el hielo, ¿no? Entonces, se destruyeron por completo. Pero fue también... No fue la única expedición que se perdió. Muchísimas expediciones se perdían por el norte, ¿no? No se conocían las distancias. No hay una geografía. Aparte, es una geografía cambiante totalmente, porque los cybers se van moviendo. Y las aguas se congelan y se descongelan continuamente, ¿no? Bueno, ya en esta época se están descongelando todos. De hecho, la gente... De hecho, suena como cínico un poco, ¿no? Pero si hay algo bueno del calentamiento global, va a ser toda la riqueza arqueológica que va a salir. Porque en Groenlandia, en Siberia, en la Antártida incluso, se están descongelando y van a salir cosas. O sea, desde meteoritos hasta fósiles de dinosaurios, hasta restos arqueológicos, ¿no? Ahí está. Pero les recomiendo que vean da terror. Por supuesto, es folk horror. Tiene un ingrediente de fantasía. Sí, claro. Pero es muy buena serie. Y de hecho va a salir una segunda parte, pero no tiene absolutamente nada que ver. No, eso es chafa, ¿no? Es como una antología, ¿no? Es como un rollo... Es como un poco la dinámica de American Horror Show. Justo. Horror Story. Que no es una historia lineal, sino son como temporadas por relato. Y ahora va a ser de un campo de concentración de japoneses en Estados Unidos, algo así. Pero bueno, ya estamos en el... Espera, espera. ¿Ya acabamos con el horror? Sí. Hay una cosa horrible en este documental. The Horror es horrible. The Horror es horrible. Pero les voy a contar rapidísimo una partita de este documental. Había un centro de entregas de correo. Unas piedras, básicamente. En donde la tripulación de The Horror que estaba caminando por todos estos llanos congelados. Tratando de ver hacia dónde iban y si regresaban y si no y si estaban enfermos y si no. Y hay una descripción espantosa en donde cuenta uno de estos marineros. Creo que es uno de los últimos registros. Ah, no, no, no. Ya. Un investigador se fue a entrevistar a los esquimales, a los inuits que todavía vieron a algunos tripulantes de The Horror dando vueltas por la región. Y uno de estos esquimales cuenta que se metió al barco que estaba encallado en medio del hielo. Y que había un montón de gente en el barco como sentados, merodeando. Sí, es que ya estaban. Todos con la cara pintada de negro, con carbón. Y que esos mismos güeyes habían expulsado a otros que ya habían sido caníbales y que vivían en una choza lejana. Y entonces que estaban más o menos ya en guerra los unos con los otros. Sí, sí. Una cosa así horrible. Una gloria del imperio británico. Maravilla. Británicos cualquiera. Entonces. Ahorita les voy a poner en nuestras redes el documental. Pero sí, es muy buena. La historia es espeluznante, ¿no? Todo lo que pasó ahí, ¿no? Y más que nada porque, de hecho, las familias en suelo británico patrocinaron una expedición para que los fueran a buscar. Sí, claro. Y fue un escándalo. Sí, sí. Y también, pues, las memorias y las tristezas de esta expedición lograron que posteriormente el señor Ruald Amundsen, uno de los exploradores más afamados del mundo, pudiera justamente conquistar este paso que el imperio británico había tratado de conquistar. Y que aprendiera también de toda la cultura Inuit y demás para posteriormente sobrevivir el polo, el... Polo real, ¿no? El sur. Sí. Ah, el polo sur. El polo sur y fuera el primer hombre también en pisar el centro del polo sur. Y hay otra historia también impresionante. También hay, de hecho, una película muy buena que sale este Kenneth Branagh. Ajá. Que es la historia de Shackleton, la expedición de Shackleton. Shackleton. Ah, el polo sur, que también... Es que no sabían a qué se enfrentaban. Y luego llevan estas latas y... Aparte, acaban locos porque creo que... No sé qué efecto tiene el envenenamiento por plomo, que además de matarte, te produce como una... Sangrado de las encías. Y una psicosis y alucinación. Sí, sí. Muy duro. Pues vean The Thing de John Carpenter. Sí, por ejemplo. Bueno, hay extraterrestres, no sé mucho qué ver, pero bueno. Pero véanla, es buena. Es muy buena. Ahí está. Es de mis películas favoritas. Ahí está. Entonces, vamos a hablar del único caso de desaparición individual en toda esta historia. Bueno, más allá de los hijos de Marco Antonio y Cleopatra, vamos a hablar de un caso. Ya estamos en el siglo XX. Estamos con una mujer. Bien metidos en el siglo XX. La mujer más famosa de Estados Unidos en aquella época. Del mundo, tal vez, una aventurera. De hecho, le dicen el prototipo de la tomboy. ¿El prototipo de la tomboy? ¿En serio? De la machorra, digamos. No sé si sea muy elogioso ese... Ah, no, así le dicen. Así le decían. She's a tomboy. She's a tomboy. Eh, me refiero a Amelia. Amelia Earhart. Amelia Earhart. La mujer sin límites. La mujer sin límites. De hecho, son polémicos los dos personajes conectados a la aviación en ese momento en Estados Unidos. Uno es Amelia Earhart y el otro es Charles Lindbergh, que fue un fanático nazi acérrimo, casi. Quería ser presidente de Estados Unidos. Ahí está. Y bajo la misma línea nazi, que también, además de ser famoso por eso, visitó a México, por cierto, Charles Lindbergh. Por eso se llama... Ah, claro. En la condesa del foro Lindbergh. Cayó, aterrizó ahí mismo. Sí. De hecho. Entonces, por cierto, el matrimonio Lindbergh, ¿por qué se volvió famoso? Por el secuestro de la... Y el nacimiento posterior del FBI. Ajá. Bueno, Lindbergh, por supuesto, se volvió famosísimo porque hizo el primer vuelo trasatlántico. Ajá. Amelia Earhart lo va a hacer también. O va a tratar, ¿no? Sí, 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 sí. En 1928, ella va a bordo con otra persona, va a cruzar de Terranova, o sea, justo donde están los únicos asentamientos vikingos en suelo americano, va a cruzar de Terranova a Gales y va a ser 20 horas. Ajá. Y va a ser la primera mujer a bordo de un avión que lo va a hacer, ¿no? En 1932 ya lo hace sola. Ajá. O sea, hace el primer vuelo trasatlántico de una mujer y va a salir de Terranova a Irlanda del Norte. Y dicen que el vuelo va a durar 14 horas con 56 minutos. Que ya no sé si cuenta Irlanda del Norte, porque son las islas británicas, es una isla. Creo que lo importante hubiera sido llegar a la Europa continental, no a la insular. Pero bueno, que dicen que cuando se bajó, que aterrizó en Irlanda del Norte, o sea, una colonia británica, y había un granjero y su hijo. Y lo vieron, la veían así, así con una cara de, ¿qué es esto? ¿Por qué sale una mujer de un avión? Creo que en su vida habían visto un avión, ¿no? También. ¿Qué es esto? Ajá. Una mujer. Ah, y un avión. Entonces dice, bueno, se propone, va a ser varios viajes, por ejemplo, en el 35 va a ser el primer vuelo desde California hasta Hawaii piloteado por una mujer. O sea, va a salir, perdón, de Honolulu a Oakland, luego en el 35 de Los Ángeles a nuestra ciudad, a nuestra querida ciudad de México, ¿no? También visitó la ciudad de México Amelia Earhart. Entonces, en 1937 viene el Gran Proyecto. El Gran Proyecto, qué bonito nombre. Con un hombre que se llama Fred Noonan. Él va a ser su navegante, su copiloto, digamos, ¿no? Va a primero partir, ¿cuál es este proyecto? Circunnavegar el globo, darle la vuelta al mundo. Se vale, se vale. O sea, con paradas, obviamente, ¿no? Ajá. Con escalas. Entonces, en marzo de 1937 va a ser la, primero va a ser el intento de Oakland a Hawaii, ¿ok? Pero va a tener muchos problemas. El avión casi, casi se va a destartalar. Entonces, viene el segundo intento. Pero esta vez va a ser la ruta este-oeste. Este-oeste. O sea, va a recorrer de todo el, todo, digamos, perdón, oeste-este. ¿Cuál va a ser? Los Ángeles, Florida, 21 de mayo. ¿Ok? Ajá. O sea, va a atravesar el suelo estadounidense, de costa a costa. Primero, primero de junio, de Miami a Puerto Rico y luego a Venezuela. Ajá. ¿Ok? Va a bordear Sudamérica y ahí, digamos, donde la parte más angosta entre Sudamérica y África va a cruzar. Va a cruzar todo África y va a llegar a Karachi. ¿Dónde es Karachi? El actual Pakistán. Karachi. 17 de junio, en Calcuta. Y a partir de Calcuta se dirige a Myanmar, a la ciudad de Rangún, luego Bangkok, luego Singapur y luego Bandung. ¿Dónde es Bandung? Bandung, Java e Indonesia. Java e Indonesia. O sea, ya estamos, digamos, en la zona esta de Java, Sumatra, todas las islas donde viven gorielas gigantes y tribus. Que todavía siguen causando estragos, o sea, hemos hablado del caso de este misionero gringo que se bajó con Biblia en mano y lo recibieron a, le lanzaron, lo mataron. A pedradas. Creo que fue el año pasado, o sea, no tiene mucho. Entonces, el 27 de junio de 1935, se prepara para el gran reto, digamos, del viaje largo, ¿cuál es? Pues cruzar el Pacífico. Entonces, el 27 de junio, su objetivo es llegar a Darwin, Australia, ¿ok? Pero, ¿qué había pasado? Para, digamos, tener más combustible y no gastarlo, mandó los paracaídas a Australia previamente. Sensato, ¿no? Dijo. Ah, ok, va. Suena a una apuesta arriesgada, pero digamos que tenían sus razones. Sí. Entonces, el 29 de junio parte y, digamos, hay comunicación por radio y en el último momento en que la ven, bueno, que la escuchan, se supone que estaría, que es el 2 de julio, estaría en un lugar que se llama Islas Howland. La Islas Howland está al principio de donde no empieza, donde ya no hay nada, o sea, solo es agua desde hasta Hawái. Y ahí se pierde por completo. Pasan los días, no se reporta nada, pasan semanas, nada. Y creo que a la semana, no menos, de hecho, a los cuatro días, desde Pearl Harbor y desde Washington dan la orden de buscar a esta mujer. Porque esta mujer se codeaba con las altas esferas, con los Roosevelt, con toda la crema y nata gringa. Entonces mandan nueve barcos a buscarla, o sea, toda la flota del Pacífico gringa y sesenta y seis aviones. Sesenta y seis aviones. Bueno. Sesenta y seis aviones a peinar toda la zona. Yo creo que todos los que habían en ese momento. En el mundo. En el mundo. Y la orden la da Franklin Roosevelt, el presidente. No encuentran absolutamente nada. Nada, nada, nada. Han encontrado, conforme ha pasado el tiempo, una que otra cosa. Pero realmente no han dado con... Encontraron un cacho de un avión, pero al parecer no es de ella. Entonces no se sabe. Hay dos teorías. Una. Tiburones. Que se estrelló en el mar. O sea, ni siquiera amarizó. O sea, impactó y murieron. Se hundió el avión. O dos, aterrizó en una zona que se llama... En una zona de Papua Nueva Guinea. O bien en estas islas Howland. Pero hay otra tercera teoría. Que probablemente fue detenida por quién. Por el imperio. Aliens. El imperio... Bueno, son como aliens. El imperio nipón. ¿En serio? Que por... Esta zona era disputada por el imperio japonés. Y al parecer la capturan. Uy. Y los japoneses son afamados por muchas razones. Tratan bien a sus prisioneros. Tratan de ellas a sus prisioneros. Y la segunda, tratan bien a las mujeres. Así también. ¿No? Entonces, no. Yo creo que se estrelló en el mar. Ojalá se haya... Ojalá haya sido devorada por tiburones. Y no por japoneses. Sí, sí, sí. Los tiburones son mucho más humanos que los japoneses. En momentos de disputas bélicas. De hecho, quedó en el mito. De hecho, hay un capítulo de Star Trek. La serie ochentera. La de Nueva Generación. Claro. ¿Sale Amelia? Sale Amelia que la secuestraron extraterrestres. Qué hermoso. Junto con otros personajes. Entonces, bueno. El último caso. El último. Este es muy... Hemos llegado. Este es muy contemporáneo. Me refiero al vuelo 370. El vuelo 370. De Malaysian Airlines. Ahí está. Bueno. ¿Eso fue hace dos o tres años? ¿Cuatro? 2014, sí, claro. Ocho de marzo de 2014, un Boeing 777 con 239 personas despega desde Kuala Lumpur, la capital de Malasia, en el sudeste asiático y se dirige a Pekín. Eh, despega a las cero horas con cuarenta y diez minutos, o sea, a las doce de la noche con cuarenta y diez minutos. A la una y media de la mañana se pierde la comunicación. Eh, y ahí comienza una de las... Yo creo que es la búsqueda masiva más grande de la historia. Esta. O sea, realmente movilizaron al mundo entero para buscar esta aerolínea. Tal cual. Y hasta la fecha no la han ubicado. Hay más o menos indicios, ¿no? Por ejemplo, un radar en Perth, en Australia. Perth está en la costa, digamos, menos popular de Australia. En la costa oeste. La costa oeste es la costa donde está Perth, vaya. Y en la, por ejemplo, la costa más famosa donde está Sydney, donde está Melbourne, donde están todas estas ciudades, ¿no? Eh, ahí empiezan a... En los últimos años, o sea, en los últimos dos años se han encontrado como uno que otro... ¿Cómo llamarlo? Como restos del avión flotando. De la caja negra no se sabe nada, ¿no? Pedacillos por aquí, pedacillos por ahí. De hecho, creo que este avión traía dos o tres cajas negras, por cualquier cosa, ¿no? Y cada una de estas cajas, por cierto, trae además GPS ya, o sea, es muy difícil que se pierda un avión de estas características, ¿no? Y más un avión comercial, y más porque se dirigía a China, ¿no? Pero bueno, ¿por qué si se dirigía a China? Está perdido en el Índico. Porque al parecer lo que hacen, salen de Malasia y van bordeando más o menos la costa. Y después ya se adentran a territorio chino directamente hasta Pekín. El vuelo de Chiba durará creo que seis horas. O sea, dura bastante. Entonces, en julio de 2015, que son un año y cuatro meses después de la desaparición de este avión, se encuentran en Madagascar pedazos del avión. ¿En Madagascar? Madagascar es la costa, las costas occidentales del Océano Índico. O sea, es una isla africana que ya bordea con el, digamos, con el Índico. Y encontraron unos restos que al parecer pueden ser de este avión. Y en febrero de 2016 se hallan más restos flotando en Mozambique, o sea, llegan a la playa. Mozambique también en la costa este de África, al sur, muy cerca de suelo sudafricano y todo esto. El punto no es tanto si el avión va a aparecer o no, es qué le pasó al avión. No se sabe. Hay quien, curiosamente, quienes menos participaron en la búsqueda fueron los gringos. Curiosamente. Y recuerden todos los problemas que hay en este momento. Está Malasia, por supuesto. Más adelante está toda esta zona de Java, Indonesia. Más al norte está todo el mar de China meridional, que es disputado por Indonesia, por Malasia, por Singapur, por China y por los gringos, por supuesto. Entonces corre el rumor de que los gringos derribaron el avión. Y el avión, pues los restos están apenas saliendo a la luz, ¿no? Ni siquiera los gringos pudieron encontrar los restos. El problema es que este avión tenía en su mayoría pasajeros chinos. Entonces, al parecer esto, digamos que amainó la confrontación entre Pekín y Washington. Pero a fin de cuentas no se sabe. Estas personas suavemente fallecieron, pero nadie sabe. Ni dónde encontrarlas ni nada. Ni dónde encontrarlas ni nada. Desaparecieron de la faz de la Tierra. Y creo que no es el único caso de desapariciones de vuelos que se los ha tragado casi casi la Tierra. Pero esta es la más simbólica porque es la más nueva. Y con los medios tecnológicos que se tienen ahora, pues aún así no han encontrado el avión. Ni creo que lo hagan, pero bueno. Ni a todos los pasajeros. No, por supuesto que no. Qué locura. Entonces esta es la... ¿Cómo cuánto tiempo tarda un cuerpo en el mar en descomponerse? Creo que... Yo creo que poco tiempo porque por la cantidad de sal. Sí, sí, sí. De sal y luego también hay animales y todo esto, ¿no? Y además del impacto, o sea, el cuerpo también no resiste porque es casi... Impactarte contra el agua en un avión a esa velocidad y desde esa altura, pues es casi casi contra un muro de concreto en un... O sea, es lo mismo que en Tierra, ¿no? Entonces del impacto yo creo que te despedazas y el avión y los cuerpos, por supuesto, ¿no? Listo, señoras y señores. Vámonos con música. Regresamos básicamente a despedirnos. Este fue nuestro capítulo de Desapariciones Sin Resolver. No se vayan a ningún lado. Todo menos miedo. Listo, señoras y señores. Estamos de vuelta simplemente para decir adiós. Hasta luego. Hasta mañana, a las 9 de la mañana, aquí en su 9 FM de confianza. Lo saben muy bien. Vamos a darle vuelta a nuestras redes sociales. Por acá el Gran Solín dice, aún no termino esa serie de The Horror, que es buenísima. Link del documental de The Horror. Amistad a tu ministro, por favor. Ya te lo pasé, mi querido amigo. Te mandamos un abrazo. El Gonzo González dice, debieran hacer un podcast con Noé ExoSapiens. Pues estos, todos estos programas están en el canal de YouTube de ExoSapiens, que pues podrían pensarse como podcasts, de una u otra manera. El podcast no tiene videos, ¿eh? No tiene video y es mucho más producido, involucra muchísimo más trabajo, digamos, de postproducción que lo que hacemos aquí. Pero tampoco es el objetivo tan claro hacer podcast, porque pues va con guión y demás. Y aquí, pues, sí hay un guión, evidentemente, o una escaleta por parte del Maestro Sanader, pero le apostamos a la improvisación y a la diversión, a la diversión espontánea. Por acá le mandamos un saludo a Viviano Land, que dice, gran tema, maestros, maestra tú. Nómada, le mandamos un saludo que dijo, qué miedo, pues sí, está terroríficón. Marta Barba dice, bueno, ya lo decretaron, los esperamos por aquí en Chile y hasta los acompañamos a Bolivia. En nuestros cabellos, mi querido Nadal. Ojalá. Es nuestro viaje prometido. Por acá, ¿qué más tenemos? Le mandamos un saludo a Mayes in the House, a Viviano Land y a Dede, que dice, tarde pero sin miedo, para este jueves de invasiones en 9FM con ExoSapiens y arroba tu ministro. También a Emanuel Cilia, que dice, ya listo con las desapariciones. Sé que, ExoSapiens, sé que no tiene que ver con el tema, pero ¿cómo fue que se les ocurrió que los cascos tenían alitas o cuernitos? Pues eso es más bien una invención como del, según yo, a partir del 18, con este romanticismo, empieza a ver, tiene mucho que ver con el panteón germánico, por ejemplo, de Odín. Que siempre que Odín iba en este, como su trineo con, creo que eran cabras voladoras. O montado en su caballo de seis patas. Como que le ponían justamente a los cascos, alas, pero realmente no, o cuernos en algunos casos, ¿no? Pero no, realmente eran cascos comunes y corrientes. Ahí está, señoras y señores. De madera, más que nada, ni siquiera de hierro o acero. De respuestas para ustedes esta mañana, mis queridos gorilas, nos despedimos. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí al pendiente y muy presentes. Les mandamos un abrazo, un beso y un apapacho. Y muchísimas gracias, maestro Nader. No hay de qué, Benjamín, y gracias a toda la gente. Ahí está. Ya podemos anunciar que la próxima semana hacemos el programa de los objetos. Claro que sí. Listo, señoras y señores, se va a poner loco. Yo creo que vamos a hacer Facebook Live esa mañana. Ok. Porque valdría mucho la pena ir viendo las cositas, irlas moviendo, a ver cómo se nos ocurre disponer aquí las cámaras y demás para poder grabar con calma. Ustedes cámaras, ¿no? La que ustedes tienen. Ajá. La que traigo de video. Exacto. Y la del celular. Ah, podría ser, justamente, para abarcar todas las redes. 9FM, todo menos miedo. Señoras y señores, por mi parte solo me queda decirles dos cosas, o más bien tres. Es mañana, ya es mañana, se estrena el nuevo capítulo de Decir Desigualdad Es. Este es dedicado a el tiempo.